SUQUÍA Somos SUQUÍA 96.5 y SUQUÍA PLUS 98.9 SUQUÍA El aire que necesitas El fútbol en SUQUÍA está de fiestas Porque desde este momento Sports 965 se transforma en tus ojos en la cancha Toda la pasión del fútbol desde el lugar de los hechos Con el equipo de periodistas deportivos de SUQUÍA Ya comienza, ya comienza Sports 965 En el aire de SUQUÍA 2 Un saludo LOS Hola, 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 ¿cómo va Córdoba? Aquí en el barrio de Alberdi, donde se mezclan esas tantas cosas lindas que tiene el barrio, un barrio con espíritu de barrio, que guarda en cada esquina como un sabor a memoria, un perfume a identidad cuando uno camina por cada uno de sus rincones. Historia, lucha, resistencia, dice uno de sus murales, su tradición, la magia de la Piojera, la Plaza Colón, el Clínicas, el Río Suquía, Alberdi, pasado y presente de un pueblo que lucha. Y sí, a lo Belgrano, y aquí estamos una vez más para llevar la Primera Nacional hoy en el gigante por esos gritos que dan paz al alma, juega Belgrano, Temperley, y lo vivimos, lo sentimos. El equipo de deportes de Radio Suquía presenta Sports 965, deportes y algo más en 96.5 Radio Suquía. Y así vamos comenzando esta previa de cara a las 21.10 en la Primera Nacional, la fecha número 14 de la Zona A, donde Belgrano, después de esa levantada, de ese grito angustioso en el tiempo final, donde Pablo Ezequiel Vegetti, o el Super Vegetti, como me gusta decirle, marcó su gol y se sacó la mufa para que Belgrano sume sus tres puntos en la era de Guillermo Farré. Y ahora en casa, ahora contra Temperley, ahora con esa gente que está alrededor del estadio y en cada rincón, a lo ancho y a lo largo de la capital y de la provincia de Córdoba, como en cada lugar del mundo, donde están un hincha de Belgrano siguiendo al Celeste. Hoy, contra otro Celeste, el gasolero. Temperley que viene un poquito detrás, pero que siempre va a ser un partidazo para partir de las 21.10 por la suquía 96.5. Si supieran que te amo como a nada en el mundo, dice una de sus banderas, Córdoba es de Belgrano, te cantaré toda mi vida. Las Violetas, filial Santa Rosa de Calamuchita, Müller, Villa Ábalos, Matiencio, Barrio, Altamira, Tierra del Fuego, Pampa, alguna de las barras, la barra de Locotito, los Piratas Celestes de Alberdi, la primera barra, Río Seco, Arguello, la filial La Calera, en alguno de los trapos, en un campo que luce como un, como dicen los viejos relatores, una cancha como un billar, el piso de un billar. Así se lo ve a Belgrano con las luces todavía semi-encendidas, todavía de cara a la previa, los conitos algunos marcados, y nosotros que arrancamos esta previa al 3-5-1-6-88-59-58 por mensaje de audio. Ya empezamos a sortear, hasta las 21.10 te vas anotando por mensaje de audio, escuché bien, dos docenas de empanadas de casa criolla, vamos a sortear en esta previa de Belgrano, Temperley, te vas mandando tu mensaje de la realidad de Belgrano, las ganas de este nuevo ciclo de Guillermo Farré, buscando también su primera victoria aquí en el gigante, donde le ha costado de aquí un tiempo, allá por marzo, cuando ganaba con estudiantes, dice, de caseros de Buenos Aires, y que conseguía su última victoria. Dos docenas de empanadas de casa criolla al 3-5-1-6-88-59-58, 3-5-1-6-88-59-58, por mensaje de audio, para participar por las dos docenas de empanadas, aquí junto a toda la banda en el gigante Alverdi, en la tarde, en la noche, práctica en la noche, viene de la lulita de Alverdi, que nos ilumina en el gigante, con esa música, con esa previa que hacemos con Gerardo Copari, desde Estudios y toda la banda, aquí, para matizar conceptualmente, para dar el porqué y el cómo, ¿de qué manera? Juan Ricardo Rodríguez Brizuela, ¿cómo va, Juancito? Buenas noches. ¿Cómo estamos, Mario? El gusto de saludarlos, un abrazo a la distancia, como siempre, la expectativa con la que llegamos a este escenario sin gente, con toda la tristeza que da un estadio que siempre asusta a los otros, y que hoy está desnudo, no tiene la tibieza de la gente que lo acaricia, y además con el calor y el fuego que le ponen a una noche como esta, cuando están en la tribuna con todas sus banderas, los hombres que representan justamente a estos colores. Llegamos acá, de todos modos, con la misma expectativa con la que quienes viven acá cerca y nos ven caminar rumbo hacia este escenario, ¿qué va a pasar? ¿Ganaremos? ¿Qué cree usted? Tenemos un equipo como para confiar. Una serie de preguntas que te van taladrando la esperanza. porque si hay algo que se ha encargado belguerano dentro de la cancha es de consumir el crédito, que se había abierto de una manera espectacular detrás de la elección de Artime como nuevo presidente del club, y con todo lo que significa cuando se elige una nueva autoridad, sea del club, sea del centro vecinal, sea del municipio, mucho más allá, cuando se eligen gobernadores o presidentes, uno siempre tiene la esperanza de que se inicie algo distinto, pero lógicamente para bien, acá se inició algo distinto, pero para sufrir demasiado, mucho más de lo que está acostumbrado el hincha de Belgrano. Y venía pensando en que si Belgrano hubiese ganado en estos dos meses y pico, en los que no había ganado un partido hasta la noche de estudiantes de Río Cuarto, se hubiese ganado los puntos de local, solamente los puntos de local se verían de una manera, no diría perfecta, pero se vería de una buena manera en la estructura de la tabla, de las posiciones, solo los puntos de local, ganar los puntos que jugar de local. Y en este tipo de campeonato, como en cualquiera de los campeonatos, pero especialmente en estos torneos del ascenso, donde la fortaleza se hace en la casa de uno, bueno, esto no ha sucedido, no solo con Belgrano, ha sucedido con la mayoría. La mayoría ha perdido puntos en condición de local, y la mayoría ha ganado una buena cantidad de sus puntos jugando de visitante. Y esto le ha pasado también a Belgrano en el desarrollo de esta competencia, aunque ha ganado cuatro partidos, tres acá y uno en Río Cuarto. Pero llega, llega la esperanza, llega la posibilidad, se ha cambiado al menos el gesto, la cara, la ansiedad sigue siendo la misma, y ojalá que acá cuando se haga la luz, definitivamente ilumine el camino de la victoria para el elenco de Farré. Y hablando de caminos, de rincones del estadio del gigante Alberti, los primeros en salir son los de Temperley, los del Gasolero, o también llamados del Celeste, del partido de Loma de Zamora en Buenos Aires, realizan sus movimientos físicos, y ahí, en los rincones del gigante, Alejandro Pozo Posito. ¿Cómo va, Posito? Buenas noches. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo les va, muchachos? Un gusto saludarlos a todos. Y está el Gasolero en el campo del juego. Se acaban de apagar las luces, están haciendo las pruebas y los jugadores que salen todos y los primeros que dicen, che, está fresco, a correr, a correr, a correr. Así que los mandaron a correr a todos, ocupando una parte del campo del juego. Y realmente está fresco y un Belgrano que va a tener algunos cambios con respecto al partido anterior. Va a jugar de vuelta de gente con Balboa adelante. Va a volver a apostar por Minio. En la defensa hay algunos cambios porque Wilfredo Oliveira está lesionado. Volverá a Novaretti, estará a tesilla. Y un equipo de Belgrano que en el banco ya seguramente no lo va a tener a Valentín Barbero. Ya le vamos a decir el por qué. Y con toda la gente que en la puerta de la cancha ya empiezan a mandar su saludo en el WhatsApp. Ahí está el grupo de los mobileros también, Marito, escuchando. Los que compartimos en la calle todas las mañanas. El grupo es de calle Somos. Así se llama. Así que están todos escuchando. Saludos a todos ellos que mandan su buena onda y están en sintonía con la suquilla. Marito, no hay mucho misterio en este plantel de Belgrano y aquí nosotros preparados. Venga, frío, no le tememos. Acá estamos preparados, Marito, en la tribuna. Estamos todos listos. Aquí también el sector de cabina resguardados en lo que va a ser el partido a partir de las 21.10. El horario estipulado por la televisión para que jueguen Belgrano y Temperley con una camiseta especial que seguramente ya me contará un poco Alejandro por lo que se veía en redes sociales después de lo que ha pasado el sábado y un aniversario de aquel ascenso histórico frente a River Play el 2011 un 26 de junio en el Estadio Monumental. Se prepara para salir en cualquier momento ya están los arqueros ya está Juan Estrumia también está Nahuel Lozada en la cabecera sur del estadio ¿Vos sabés por qué le dicen el gasolero? ¿Algo? A ver, cuénteme. Claro, le quedó el mote dice que con muy poco andan mucho. Claro, porque en la década del 70 gastaron por una fortuna en refuerzo salieron últimos entonces con lo que le quedó y con la poca plata que tenían dice bueno esto es lo que hay y salieron entre los cuatro primeros entonces dice con muy poquito hicieron su mejor campaña de la historia y le quedó ahí bueno estos son gasoleros ahí está entonces el gasolero que tiene compartidos muchos jugadores ex Belgrano técnicos hasta el mismo Cielinki pero hablando de datos y precisiones desde Catamarca 3.42 te recuerdo al 3.516-8859-58 por dos tocenas de empanadas de casa criolla participas al 3.516-8859-58 por vía mensaje de audio en la previa como la hacés para ver a Belgrano a las 9 de la noche la noche del martes Ariel Sarvoraria el Pela en mesa informativa como va Pela querido buenas noches hola Marito como te va muy buenas noches para vos para toda la banda para Juancito para el Ale para todos los que ya están laburando allí en el gigante Galverde con una sensación térmica de tan solo un grado en Córdoba capital la temperatura de 4 grados cielo totalmente despejado con intervalos nubosos es lo que dice los datos del tiempo correspondiente a la hora 20 en Córdoba capital en el marco de la primera nacional en la jornada de hoy buena victoria del Deportivo Morón en condición de visitante le sacó un invicto bastante prolongado a defensores de Belgrano le ganó 2 a 0 Deportivo Morón a defensores de Belgrano en condición de visitante Zárate y Guaycochea marcaron para el equipo del Gallito 0 a 0 para Atlanta con Alvarado no consigue levantar el equipo de Walter Erviti estudiantes de Buenos Aires el equipo de López le ganó 2 a 0 a Mitre Santiago del Estero en condición de visitante 2 a 2 San Martín de San Juan gimnasia esgrima de Jujuy debutaba Luigi Villalba ganaba 2 a 0 San Martín se lo terminó empatando en tiempo de descuento el equipo de Cacho Siale 2 a 2 y ya jugando el segundo tiempo Almirante Brown le gana por 1 a 0 con gol de Vera agropecuario de Carlos Casares 21 a 10 para Belgrano con Temperley ya repasaremos la Eurocopa ya repasaremos lo que se viene por la Copa América con el partido que van a jugar el próximo día sábado 10 de la noche Argentina-Ecuador por un capítulo realmente muy interesante que tiene la Copa América en primera nacional en este 2021 Belgrano jugó 14 partidos 4 victorias 5 empates 5 derrotas 10 goles convertidos 13 goles recibidos con la victoria ante Estudiante Río Cuarto cortó una racha de 8 sin ganar otro dato significativo de local llega de perder con gimnasia esgrima de Mendoza y suma 4 sin ganar 2 derrotas 2 empates con 2 goles a favor y 4 goles en contra de 12 puntos sacó tan solo 2 el 17% de efectividad oficialmente Temperley y Belgrano Belgrano y Temperley se enfrentaron en 9 ocasiones en el historial 3 victorias para Belgrano con 12 goles convertidos 3 triunfos para Temperley con 11 goles marcados y hubo 3 empates las victorias de Belgrano ante el Gasolero en el 2019 por la fecha 5 en el marco de la primera nacional le ganó 3 a 0 en 1989 por la fecha 29 de la primera B nacional ganó Belgrano 2 a 0 y en 1988 por la fecha 8 ganó Belgrano en condición de visitante por 1 a 0 goleadores de Belgrano Julio César La Chacha Villagra con 3 goles marcados seguido por la Pepa Valdezari con 2 goleadores de Temperley Marcelo Caviglia que delantero 2 goles marcados jugadores con la misma camiseta Santiago Jordana Maxi Lugo que posean Mariano Campodónico José Blanchard Adrián Álvarez ese volante número 10 exquisito Felipe de Sagastizábal Duca Luis Escobedo Andrés Gaitán entre otros lógicamente Ricardo Sielinski dirigió a ambas instituciones Arriba la manos arriba Si pensás en comidas tradicionales en historia y calidad entonces pensás en Casa Criolla acompañándote cada día de tu vida disfrutando de la verdadera cultura en cada plato Casa Criolla comidas típicamente argentinas La cabaña Carnicería la mejor carne de ternira cerdo y brosas con girados embutidos pierna y palita de cerdo envíos sin cargo todas las tarjetas Alto Laguirre esquina Tadeo Dávila Jofre Norte teléfono 451-91-90 whatsapp 3516-24-90-58 Carnicería La cabaña es sinónimo de calidad Buenas noches chicos como están acá siempre pulco las suquillas participo por la empanada maria horieta 410 Llanos y de hogar ¿qué te hace falta? Cocina calefactores calefones y termotanques tecnología y audio en libertad Ruta 9 y Poeta Lugones y calle Río Negro 310 nuestra web ideahogar.com.ar del campo a su casa la mejor carne en la esquina del asado Pichuín 5489 Parque República de Viveri a toda Córdoba capital seguinos en las redes como La Esquina del Asado Hola papá llegan a Belgrano 2 a 0 soy cabrón Francisco 343 menos 1 documento participo solamente por la empanada y la camiseta es el más grande del mundo Belgrano distribuidora Lumagua ventas por mayor y menor quesos lácteos carnes pollos oferta 5 kilos de pechuga 1.750 pesos cura brochero 1.050 barrio general bustos frente a EPEC whatsapp 351-301-9370 jms celulares y accesorios servicio técnico venta y accesorios en instagram estamos como jms celulares sino en whatsapp 351-244-7991 jms rápido bueno y barato buenas noches que hace la banda acá escuchando la transmisión maxi lópez 728 participo por las empanadas carnes la nueva generación inauguramos la nueva sucursal en boedo 1871 vení a conocer nuestras ofertas y participa del gran sorteo del día del padre una moto cero kilómetro un smart tv y una torre musical carnes la nueva generación boedo 1871 barrio primero de mayo mueblería y colchonería pieroni sillas para bebés colchones de todas las variedades bajo mesadas alacenas aplacar besas y sillas juegos de living todo lo encontrás en pieroni whatsapp 351-761-2687 el gobierno de córdoba habilitó un nuevo tramo del tercer carril de la circunvalación entre el puente José Ignacio Díaz y el distribuidor 60 cuadras en la inauguración el gobernador Juan Schiaretti expresó en algún tiempo la pandemia va a pasar eso significa que se va a dejar atrás la crisis sanitaria por eso el gobierno de Córdoba se ocupa de otros temas de la agenda de los cordobeses como es la circunvalación de la ciudad capital una obra esperada desde hace muchos años también atendemos con todo nuestro esfuerzo a la pandemia están allí nuestros equipos de salud públicos y privados trabajando en cada rincón de la provincia testeando aislando cuidando a los enfermos sobre todo vacunando ya hemos vacunado a más del 40% de los habitantes mayores de 18 años de COVID y ese es el cambio vacunar vacunar y vacunar y en la medida que lleguen vacunas lo seguiremos haciendo en nuestra provincia de Córdoba pero como decimos la pandemia no es la única agenda también está la agenda de la gente y es importante en estos momentos que estemos siempre siendo solidarios con los que sufren económica y socialmente las consecuencias de la pandemia porque Córdoba es producción es trabajo es futuro como decimos la pandemia algún día pasará y ese día Córdoba estará de pie para seguir progresando por eso es tiempo de trabajar mucho y hablar menos de estar al lado de los que producen al lado de los que trabajan al lado de los que se educan estar al lado de los que sufren y estar sobre todo al lado de los enfermos por eso Córdoba no va a parar y es el desafío que tenemos que cumplir ahora esta es la manera de que hagamos Córdoba entre todos y la defendamos entre todos entre todos podemos y hacemos más gobierno de la provincia de Córdoba Lepulet Nueva Córdoba pollo a las brasas con las mejores salsas empanadas las parricas arrollados de pollo jamón y queso ensanadas mencionando a Radio Suquilla importantes premios pedidos por WhatsApp 3513109019 delivery 4223702 avenida Belisarfield 701 esquina La Prida Nueva Córdoba buena carne carnes de primera calidad pollos embutidos sabrosas buena carne buenas ofertas chorizo de cerdo 479.99 costilla y vacío 799.99 te esperamos en avenida 11 de septiembre 4565 barrio Cárcano buena carne gole por 965 hoy gana el pirata 1-0 con otro bolsito de Vegetti participo ahí por los premios por la casa que está mortaleza buenas noches soy Cristian Cabrera esta noche Belgrano gana 2-1 participo por la empanada mi último tres dígitos del documento sería 607 Laura no está Laura se fue Laura se escapa de mi vida y tú que si estás preguntas por qué la amo a pesar de las heridas lo ocupa todo su recuerdo no consigo olvidar el peso de su cuerpo y si te coma besos tal vez la noche sea más corta y así se va y así se va armando esta previa de cara a las 21 a 10 para Belgrano para Temperley en el estadio gigante de Alberdi con toda la banda los equipos ya están ambos realizando los trabajos físicos los primeros habían sido Temperley y Belgrano ya está pisando su cancha su casa posito sí señor sí señor bueno ahora ya están los dos equipos ya se prendió la mitad de la iluminación en este caso y vos sabés que me estaba asomando justo al frente por Orgaz el asado que se están clavando Marito no te das una idea ¿por qué cuento esto? porque cuando nos asomamos estaban escuchando la suquía justo al frente de la cancha por Orgaz asado en el patio y te sentía a voz de fondo así que un gran saludo a esa familia no alcancé a escuchar el nombre pero ahí están con la suquía puesta Mario así es como al 351 688 59 58 así lo digo bien mensaje de audio para el hincha de Belgrano que se prende esta previa por las dos docenas de empanadas de Casa Criolla algunos de los mensajes y nosotros y nosotros esperamos algún cheguzán algo que puede llegar es cierto es cierto pero en esta vez fui precavido te digo usted vino precavido pero por todo por todo por todo estoy viendo bien desde acá trajo almohadro también ¿está con una colcha usted? sí claro está con una colcha Pela ¿cuánto dijo el Pela que hacía recién? sensación térmica de un grado un grado te quiero ver solito acá acá estamos con calefacción que no han dejado hay que agradecerle a la gente de prensa de Belgrano a la gente del club que se han preocupado por brindar un lugar vosito acá estás mejor que en casa sí claro ustedes son un lujo pero yo me puse ese abrigo recién pasó alguien al lado mío y dice gracias Piero no sé qué me quisieron decir no querés una presadita acá está todo calentito y nadie te reta ni te reclama acá nada que hagas no sí es verdad es verdad no no pero nos vinimos armados con termo algo para picar abrigo así que venga venga invierno no más venga no más venga con la picada de usted para acá traiga algo casa creolla lo que sea no hubo bolsita hoy acá te lo dijimos café claro café agua y nada más estamos así va hasta las 12 de la noche que seguramente estaremos en el gigante alberdi se van moviendo los equipos la gente que se va comunicando al 3516 88 59 58 juega Belgrano explota el carnaval aguante los piratas Celeste Gastón de San Salvador buenas noches equipo gana Belgrano 2 a 1 Ariel Barrio Nuevo está participando por las empanadas también por el sorteo hola Suquía participo por los premios me llamo Diego Sánchez en mi DNI 6-7-4 también gana Belgrano 2 a 0 el clima que se respira en la semana Juan después de esa victoria contra Enrión Cuarto que le dio calma para que el equipo de Farré pueda preparar este partido así es ha cambiado la cara de una buena parte de los actores los de adentro y los de afuera de la cancha también soñar es indudable que se apostó mucho por la presencia de Farré por su participación por lo que tiene él en común con la historia de Belgrano por conocer el club por saber de qué se trata cuando habla del diálogo Belgrano del pecho y de todo ese tipo de cosas que tradicionalmente han distinguido al conjunto del barrio Alberdi ilusión el último juego uno miraba las caras antes del partido y todas eran de una gran preocupación hoy la cara tiene otro tipo de calma así es como nadie quiere decir nada así a voz alzada ni cosa que se le parezca pero el mundo que rodea Belgrano desde afuera de la cancha entiende que se ha dado el primer paso así es y por eso a partir de las 21.10 cuando en este paso y que también el propio técnico tiene muchas expectativas querido Ale es verdad es verdad y confía en el equipo que viene levantando confía que vejete que volvió el gol ahora cuando hablas con los hinchas de Belgrano en el acto te dicen da para los dos Balboa y Begetti de vuelta juntos y hoy sentí un montón de comentarios Balboa y Begetti juntos y Begetti ya volvió el gol por qué por qué los dos por qué no Ruiz Gómez bueno hoy fue charla de café entre los futboleros estos los dos de vuelta y bueno los dos han terminado siendo como Balboa en su momento Juan que apareció y que siempre ha sido cuando Begetti en esos partidos donde estaba la mala racha y yo creo que los dos han sido los mejores resultados por lo menos hasta que Ruiz Gómez esté en las mejores condiciones sí por supuesto pero bueno una expectativa jugar con con dos tanques adelante a mí no me gusta que Begetti salga del área pero bueno ese es un un gusto personal yo creo que dentro del área Begetti vale dos millones de dólares como dice su dirigencia que fuera del área acá por la banda o por cerca del círculo central no vale nada porque él no es un armador de juego no es un tipo con una condición técnica sobresaliente no es un tipo capaz de dar un par de de pases con con criterio de ir ofensivamente se saca la pelota de encima se la da otro a ver si se la devuelve no mucho más que eso pero él dentro del área es un personaje muy especial para el fútbol para sus compañeros y para los rivales Balboa puede filuletear puede andar este por afuera por adentro así ha sido su vida si recordemos que este hombre apareció en el fútbol argentino allá en patronato donde el que hacía los goles era el 9 y Balboa acompañaba y algunos goles ha hecho en patronato después en Belgrano han sido todas escaramuzas pelotas que han pasado cerca pero al menos en los últimos tiempos con semejante sequía de gol y lo que lamentablemente lesionaba la expectativa de su goleador hablamos de Vegetti Balboa era el único tipo que pateaba el arco el único tipo que ha estado cerca el único tipo que ha hecho un gol entonces para para tenerlo realmente en cuenta si definitivamente el técnico de Belgrano pudiera encauzar a Vegetti por dentro del área y Balboa acompañando y pivoteando yendo por afuera por su velocidad por su fuerza por por las cosas que no son demasiadas que lo distinguen también pero yo a lo largo de tantos años más allá de que a mí no me gusta pero también he aprendido a respetar a los goleadores y a los tipos que frente al arco son capaces de pegar el arco y hacer un gol y él sigue teniendo esa cuota de expectativa y aunque no haya convertido en una buena cantidad de los partidos que ha jugado si ha sido como recién decía el único que ha pateado el arco y andado cerca y pasando en limpio Ale como sería el once titular este probable que puede parar hoy Guillermo Farré bueno sería con Lozada Varinaga Novaretti Tesilla y Dante Álvarez que regresa lateral izquierdo Ulises Sánchez Asprea Romero Miño Balboa y Vegetti ahí está entonces el once titular de Belgrano bueno a mí me parece que lo que está haciendo el técnico es respetar a aquellos con los que confió en el arranque justamente de su gestión y más allá de los resultados ganar perder empatar le pasó las tres cosas él quiere darle a entender a este grupo de jugadores que ellos son que son los que van a jugar y probablemente haya cambios pero que de los once que hoy entran a la cancha ocho nueve van a jugar siempre y no puede decir claro sí pues no no tiene más yo creo que sí que sí tiene más y también entiendo que hay una expectativa sobre jóvenes que tienen una muy buena condición técnica que yo creo que hace muy bien Farré no meterlos a los chicos hay que ponerlos cuando hay un equipo que los respalde de lo contrario es tirarlos a la hoguera que salgan los chicos a resolver el problema que los grandes usted imagínese en su casa donde los problemas son agobiantes y usted no lo puede resolver que le dice a sus chicos que vayan a la calle a tratar de traer la plata que hace falta para la casa no trata usted y su mujer de encontrar resoluciones justamente a una situación complicada todo tiene solución en la vida pero hay que buscarla también tiene que tener un cachito de fortuna que Belgrano no ha tenido en ningún momento o si en los tres primeros partidos donde ganó partidos que no debió haber ganado pero bueno fue un momento en el que la suerte le sonrió y después lo abandonó total y absolutamente porque hay que ver algunos partidos los goles que ha errado Vegetti por ejemplo en algunos partidos puntuales en el desarrollo de esta competencia este fin de semana en Sport 965 junto al Pela Salvorari y a Franquito Vélez el que estuvo hablando es el técnico de Belgrano estuvo hablando Guillermo Farré en una semana particular para Belgrano obviamente todo el mundo le preguntó el ascenso un aniversario nuevamente del ascenso y escuchen lo que decía bueno son sueños que uno siempre los anhela obviamente que hay que construir hay que trabajar que no es fácil conseguirlo pero bueno el sueño está el sueño trabajaré mucho para que ese sueño se pueda cumplir pero bueno sin duda de que de que algo por lo cual uno también toma el desafío que tiene por delante con la seriedad que se merece yo percibo periodístico como que no hay chances de poder llegar y faltan 22 fechas todavía faltan 65 puntos en juego contra dos puntos que estamos a diferencia cinco con el puntero o sea el torneo está vivo es un torneo que hay que saberlo jugar es muy difícil nosotros haremos nuestro torneo y ojalá que cuando falten pocas fechas nos encuentre expectantes por una clasificación bueno una clasificación a lo que sueña Farré y ustedes hablaban de tanto de Vegetti adentro del área o afuera él recupera la confianza y la pregunta era ¿cómo trabaja Farré con Vegetti? en el caso de Pablo lo mismo Pablo obviamente que es un jugador que como es goleador necesita del gol y y porque lo ha demostrado en los últimos tres años de Nacional B Pablo ha sido eh estuvo en la entre los tres goleadores del torneo en los últimos tres torneos de Nacional B entonces yo no puedo desmerecer su historia no puedo desmerecer su situación y si lo que quiero es que Pablo sienta la misma confianza que siente en todo de que bueno de que cuando él esté tranquilo que no se desespere por el gol el gol le iba a llegar entonces bueno esa es la confianza que yo le di en cierta forma a él como a todo el grupo y bueno el otro día el que haya convertido sobre él ahora yo creo que le da un plus al esfuerzo que ha hecho todo el grupo bueno en lo personal Pablo obviamente que también se debe sentir muy contento y en la Zubquía también hablo junto a al Pela y Franco de aquellos jugadores que son cuestionados por ejemplo Romero por ejemplo Mariano Minio ¿qué opina Farrio al respecto? obviamente que ellos por ahí no están en el nivel que estuvieron en esos en esos equipos pero pero bueno no se ayuda mucho tampoco cuestionando tanto si el jugador no se rinde lo que estaba riendo dentro del otro equipo lo otro equipo no quiero desmerecer a ninguno porque para mí son todos importantes pero no es lo mismo jugar en Agroquipario que en Belgrano no es lo mismo jugar en Rafael que en Belgrano hay que tener un poco de sentido común en la exigencia y bueno y hay adaptaciones que llevan tiempo y lo que yo te puedo decir que son dos muchachos que están laburando muchísimo que están re comprometidos que saben ellos que pueden llegar a dar más pero que aún así a mí me están brindando un rendimiento que es positivo para el grupo entonces yo siempre les doy la confianza de que estén tranquilos de que van a encontrar su 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 buen su nivel o el nivel que ellos consideran que pueden dar pero que aún así para mí son son importantes Guillermo Farre muchachos toda la pasión del fútbol desde el lugar de los hechos con el equipo de periodistas deportivos de su vida Sports 965 una vez más y como siempre Don Crédito trae las mejores promociones y muchos beneficios ¿ya los conoces? con tu tarjeta tenés tres cuotas sin interés para todas tus compras en más de 100 locales adheridos y cada vez hay más no te pierdas nada entérate de todo en Instagram arroba Don Crédito o escribinos por WhatsApp al 351-284-4975 Don Crédito con voz y para vos Estamos recuperando la ciudad El Intendente Martín Yallora supervisó los trabajos de colocación de nuevas luces con tecnología LED en Barrio Guiñasú Se están instalando artefactos en 63 cuadras del sector mejorando la iluminación y las condiciones de seguridad de los vecinos Córdoba Capital Municipalidad de Córdoba Buenas noches a la transmisión soy Miguel Aranjo 439 participo por la camiseta del Man Grande Hola Negro Jogur de Mora espero que te cante un par de goles Pirata acá estamos firmes escuchando la suquilla para escuchar el triunfo del celeste vamos Buena carne Carnes de primera calidad pollos embutidos sabrosas Buena carne Buenas ofertas chorizo de cerdo 479,99 costilla y vacío 799,99 te esperamos en avenida 11 de septiembre 4565 Barrio Cárcano Buena carne ¿Qué hace la banda? ¿Todo bien? Participo por la es en Baganada Leonardo ya mire 916 Buenas noches suquilla aguante el pirata que esta noche ganamos 3 a 1 Gustavo Sánchez 031 participo por los por los concursos Gracias Buscas construcción en seco Malvis es tu solución Malvis materiales de construcción y vano de obra en avenida Bodero 12101 local 2 teléfono 3517 3316 663 Instagram Malvis punto CBA en Facebook Búscalo como Malvis Hola chicos ¿Cómo están? Bueno, lamentablemente me toca trabajar pero bueno lo estoy escuchando siempre escuchando la suquilla participo por los premios Ángelo Arias 397 y aguante el pirata que ganamos sí o sí ganamos Carnes Carro la carnicería premium de Barrio Alta Córdoba cortes de ternera pollo cerdo y embutidos pedidos al 474 5054 whatsapp 3513 1527 36 envíos a domicilio Mariano Fragueiro 1970 Alta Córdoba seguinos en nuestras redes como Carnes Carro Inbatible Cordiez con naranja compras hoy y pagas en agosto y además este martes 20% de descuento en todas tus compras realizadas en cordiez.com.ar Cordiez que súper conviene hay una nueva Coca-Cola sin azúcar es deliciosa y refrescante es la mejor Coca-Cola de todas primero tengo que probarla nueva Coca-Cola sin azúcar nuevo gran sabor la mejor Coca-Cola de todas este miércoles 30 de junio sorteo anticipado del gordo de invierno más de un millón y medio de pesos en efectivo que salen sí o sí compras ya tu billete comunicate con nuestro departamento comercial al 351 803 69 94 e informate de lo que tenemos para ofrecerte forma parte de Sports 965 por su guía el aire que necesitas vamos equipo estoy escuchando y esperándolo Belgrano querido para acompañarlos con un buen vinito y las empanadas vamos Belgrano dame suerte Liliana 516 vamos Belgrano vamos Belgrano vamos Belgrano era lo que hay ganas esta noche con huevo vamos Belgrano participo por la empana espero que tienes suerte anotame para la camiseta hermano y bueno acá estamos haciéndoles los aguantes soy un guarri de 935 buenas noches acá pegado a la radio suquía participo por el sorteo de la empana y de la camiseta mi nombre Alborno Carlos 498 mi último número el DNI justamente hoy en mi cumpleaños me la tendría que ganar la camiseta no 29 de junio de 1978 nazi buen vinito y las empanadas estaba siguiendo con mucho interés lo que es el peloteo donde tradicionalmente van los delanteros especialmente a tratar de que el arquero se mueva se tire vaya aflojándose y tenga chance por supuesto que todos quieren hacer goles no sé después de cuántos tiros Vegetti la tiró para adentro siempre siempre le había pegado para afuera en la tanda creo que eran 4 o 5 los que le pateaban a los arqueros en la tanda el único que había hecho un gol en una muy buena cantidad de tiros fue Balboa pero después le acertó el palo en una le atajaron otra y como la mayoría pica un tipo como en la posición del 10 se la toca a un colaborador que está parado en la empanada del área sobre la raya del área del área grande ese hace de poste se la devuelve a la izquierda o a la derecha para que el delantero que ingrese le pegue y pueda convertir che siempre solo es decir el tipo que llega a patear patea solo siempre la tiraron para afuera después falta ahora con presión con esa cuando les hagan todos pero bueno pero son cosas que me parece que tienen que procurar buscarse yo por ahí veo que los colaboradores de los arqueros son los que mejores patean eso sí que patean y hacen gol pero no juegan vos como lo ves Posito en este en este caso se cayó se cayó en este caso se durmió con la colcha no 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 eso está por las dudas viste tipo 10 y medio 11 ahí te quiero ver ahí te quiero ver el tema yo estaba mirando lo mismo y aquí Juan me dijo uno el otro día lo escuché Juancito decir que mientras haya más conos que fútbol vamos a estar complicados no estamos jodidos lo del fútbol lamentablemente así además los conos no te marcan no se desmarcan no si vos los gambetías no se mueven no tenés que tratar de como una como una señal como un lugar de acá hasta acá que se puede ser pero bueno Bielsa llenaba de de cintas la la cancha y y al parecer sigue teniendo razón él con ese tema yo lo voy mirando ahí yéndose para los vestuarios alguien que pasó por el fútbol cordobés sale como Federico Crivelli sí otra hora ya de 39 años sí señor número uno un arquero estuvo en el 2010 por talleres en el argentino lo veo también a Lucas Petinari que va a ser titular va a ser titular y diste en la tecla porque se acaban de confirmar titulares y suplentes de Belgrano y de Temperley ahí ya lo vamos repasando recordá que participá por las dos docenas de empanadas de Casa Criolla al 3-5-1-6-88-59-58 los mensajes vía audio también en el canal de YouTube la gente desde Chile siguiendo el fútbol de Argentina un cordial saludo y fuerte abrazo acá Claudio Silva en el canal de YouTube presente y siguiendo también desde Montecristo Darío dice hola desde la guardia de seguridad viendo el partido hola chicos Alfredo buena transmisión vamos Belgrano querido Rubén Moyano saludá hermano que estamos en Misiones desde Barrio Las Margaritas de Barrio Las Margaritas también aquí en Córdoba siguiendo la transmisión de lo que es en el canal de YouTube desde Merlo vamos pirata querido por el canal de YouTube Radio suquero buscás en vivo de lo que dice este Belgrano y Temperley las formaciones confirmadas presenta Omar Bustos y Alejandro Pozo dice como forma Belgrano y Temperley la cabaña carnicería la mejor carne de ternira cerdo y brosas con girados embutidos pierna y paleta de cerdo envíos sin cargo todas las tarjetas Alto Laguirre esquina Tadeo Dávila Jofre Norte teléfono 451-91-90 Whatsapp 3516-24-90-58 carnicería la cabaña es sinónimo de calidad Arquero titular y si pensás y pensás en comidas y si pensás en comidas tradicionales en historia y calidad entonces pensás en Casa Criolla acompañándote cada día de tu vida disfrutando de la verdadera cultura en cada plato Casa Criolla comidas típicamente argentinas el 12 Arquero suplente Juan Estrumia 13 Gino Barbieri 14 Santiago Longo 15 para Jerónimo Tomasetti 16 lo tiene Ezequiel González 17 Adolfo Lima el 18 lo tiene en este caso Juan Pablo Ruiz Gómez 19 Rodrigo Colasso el 20 para Bruno Sapelli quedó afuera de este equipo Valentín Barbero que se va a préstamo Banfield y después vamos a dar más detalles así forma el Club Atlético Temperley Distribuidora Lumagua ventas por mayor y menor quesos en lácteos de carnes de pollos oferta 40 hamburguesas pati más 40 panes de fargo 4.700 pesos cura brochero 1.050 barrio general bustos frente a Epec Whatsapp 3513 019370 el 1 Federico Crivelli 39 años 4 Agustín Sosa 2 Facundo Gómez el otro central es Facundo Rodríguez con el 6 y el 3 Santiago Bustos en la mitad del campo el 8 Franco Díaz 5 Gaspar Vega el 10 para Agustín Aleone y 7 Lucas Pitinari el ex Belgrano 9 Facundo Pumpido el 11 Agustín Campana dirige Fernando Ruiz y este es el banco de la visita del campo a su casa la mejor carne en la esquina del asado Pichuín 5489 5489 Parque República de Viveri a toda Córdoba capital seguinos en las redes como la esquina del asado el 12 el 12 el 12 Lautaro Maldonado 13 José Vivanco 14 Leonardo Zaragoza 15 Agustín Toledo 16 Tobías Reinhardt 17 Elías Contreras 18 Mauro Molina 19 Lucas Valdonciel el 20 para Claudio Villagra son los suplentes de la visita y estas son las autoridades del partido Llanos y de hogar ¿Qué te hace falta? Cocina Calefactones y calefones y termotanques tecnología y audio en Libertad Ruta 9 y Poeta Lugones y calle Río Negro 310 nuestra web ideahogar.com.ar El árbitro Lucas Novelli línea número 1 Gisela Truco el 2 Guido Córdoba el cuarto árbitro es Rodrigo Rivero Este año el gordo de invierno está que explota de premios más de 150 millones de pesos en premios 15 millones de pesos al primer premio y más de un millón y medio de pesos en efectivo todas las semanas Carriz la nueva generación inauguramos la nueva sucursal en Boedo 1871 vení a conocer nuestras ofertas y participa del gran sorteo del Día del Padre una moto 0 kilómetro un Smart TV y una torre musical Carriz la nueva generación Boedo 1871 Barrio 1 de Mayo Hola muchachos buenas noches ¿Cómo les va? Habla Rubén participo por la caminista de la Grano 434 mi última noche Hoy desde Villa General de Grano gana la Grano 3 a 0 2 de Vegetti 1 de Zatelli JMS celulares y accesorios servicio técnico venta y accesorios en Instagram estamos como JMS celulares sino en Whatsapp 3512 44 79 91 JMS rápido bueno y barato Hola gente de la Suquía soy Maximiliano y como siempre aguantando al pirata desde niño bueno no nací en Córdoba pero me enamoré desde chico de esta hermosa camiseta bueno participo por la camiseta por las empanadas y mis tres últimos documentos son 112 buscas construcciones secos Malvis es tu solución Malvis materiales de construcción y vano de obra en la avenida Bodero 12101 local 2 teléfono 3517 33 1663 Instagram Malvis punto CBA en Facebook búscalo como Malvis hola gente buenas noches ¿cómo están? mi nombre es Gustavo Romero terminación documento 402 participo por el sorteo muchas gracias aguate el pirata hola gente participo por la empanada soy Adrián vamos a ver ganamos 2 a 0 hoy día muy linda la radio hola Marcito Gusto no estoy con Cabo Suelto esta noche pero estoy con Belgrano vamos Belgrano todavía arriba Belgrano te amamos te cremo aunque estés en la lona pero te amamos lo mismo somos de Alberti no hay nada que hacer te queremos un montón Belgrano vamos arriba buena carne carnes de primera calidad pollos embutidos sabrosas buena carne buenas ofertas chorizo de cerdo 479,99 costilla y vacío 799,99 te esperamos en avenida 11 de septiembre 4565 barrio Cárcano buena carne vamos verano vamos campeón acá haciendo la previa un comienzo un asadito vamos también unas reguillitas tranqui de franco participa por el sorteo soy Luis Federal mi último 3 del DNI 371 Le Poulet Nueva Córdoba pollo a las brasas con las mejores salsas empanadas las parricas arrollados de pollo jamón y queso ensanadas mencionando a Radio Suquilla importantes premios pedidos por WhatsApp 3513109019 delivery 422 3702 avenida Belisar 701 esquina La Prida Nueva Córdoba hola dupla cómo andan hoy hoy es triunfo Belgrano hoy ganamos 2 a 0 Pablo Álvarez 933 participó aguante Belgrano loco mueblería y colchonería Pieroni sillas para bebés colchones de todas las variedades bajo mesadas alacenas placar besas y sillas juegos de living todo lo encontrás en Pieroni WhatsApp 3517 6126 87 hola chicos cómo van acá estamos haciéndole el aguante al pirata como siempre estamos acá la Marti está haciendo unos ñoquis la tierra también lo está ayudando y la Silvia está full acá así que vamos vamos Belgrano que ganamos hola soy Osuquilla acá estamos haciendo la previa para el aguante Belgrano esta noche Belgrano gana 2 a 1 quiero participar por el premio buena noche gente aguante Belgrano participo con la comisita soy Tos y Jonathan 722 mueblería y colchonería Pieroni sillas para bebés colchones de todas las variedades bajo mesadas alacenas aplacar besas y sillas juegos de living todo lo encontrás en Pieroni Whatsapp 3517 6126 87 hola buenas noches la mesa todo bien como andan participo por por la camiseta o la empanada lo que sea Matías 688 buenas noches amigos de Zucchia soy Cristian Luna mis últimos tres números son 882 y participo por la empanada y la camiseta y la camiseta hola soy Adrián muy bueno en la radio participo por la empanada mi último DNI 608 vamos a ver ganamos 2 a 0 vive y así la gente que se va comunicando al 3-5-1-6 88-59-58 en el gigante de Alberti en cualquier momento se viene Belgrano también Temperley la terna arbitral el campo que los espira que onda que onda posito que onda ya se viene Belgrano vos sabés que estaba viendo a la zona de lo que es el túnel esa escalera que viene a la cancha bueno aparentemente bueno ya empiezan a estar los ayudantes ahí cerquita está saliendo Belgrano del vestuario en minutos se viene al campo empezamos a ver que en cualquier momento se viene la terna arbitral como veíamos con Lucas Noveli Sanz Juan bueno estaba por decir una picardía pero prefiero preguntar a Leone es el chico que apareció y lo delumbró en Vélez allá por el 2011 sí señor él mismo él mismo que después pasó el fútbol de Brasil claro fue a Palmeiras claro pagó una fortuna Palmeiras por él pero ¿qué le habrá pasado en el Palmeiras que viene acá? si mal no recuerdo Palmeiras estuvo una temporada y lo prestó siempre después sí anduvo por Bahía después bueno el último club fue si mal no recuerdo Rosario Central sí señor exacto donde no jugó donde no jugó exactamente 2.600.000 2.700.000 dólares había pagado Palmeiras en aquel entonces bueno yo he escuchado un poco en la previa de algunos programas partidarios de Temper le dicen que era uno de los jugadores que se va a terminar yendo en muy poquito tiempo porque se abre el mercado de pases de la primera nacional ya se le fueron a Temperley durante la semana veía a un jugador Machuca que se le terminó yendo al magro sorprendentemente y encima tiene que esperar todavía para que pueda recién incorporarse así es no Pelá cómo va a ser el tema del mercado de pases y el mercado de pases comienza a partir de que termine la fecha número 17 donde va a marcar lo que es el parate de la primera parte ahí comienza lo que es el mercado de pases cuatro refuerzos por clubes todavía no está definido hasta cuándo se va a extender pero una vez que caduque la fecha 17 ahí comienza el mercado de pases esperando por los equipos por Temperley por Belgrano por el Celeste por el Pirata que quiere volver a retomar el camino de la victoria aquella tres puntos que han quedado en Alberti ¿cuándo fueron la última vez Pelá? y la última vez que terminó ganando fue a Estudiantes de Buenos Aires por 1 a 0 con aquel equipo de Orfila la fecha número 3 hay que remontarse el 27 de marzo del 2021 con gol de Balboa ya jugando el segundo tiempo se viene se viene se viene Belgrano Ale se vienen los equipos están en este saludo protocolar está obviamente están los ayudantes están los equipos en el túnel escuchaba algo que Belgrano va a mostrar una camiseta especial para este partido si con un diseño particular un diseño que tiene que ver que lo lleva al aniversario es un diseño el mismo que usó en el ascenso del 2011 esperando por los equipos por Belgrano por Temperley el campo los espina se acaban las palabras Juan y Belgrano tiene que mostrar la historia en la cancha para volver a conseguir esos 3 puntos en condición de local después de la victoria en Río Cuarto hay que ganar eso sucede siempre en todos los partidos no es solamente hoy ni tampoco lo era solamente en el primero de los juegos Belgrano necesita ganar imperiosamente ese es quizás el elemento más condicionante que tiene este grupo de jugadores a los que entiendo yo los beneficia los beneficia tremendamente que no haya gente porque si no hubiera sido un infierno jugar local y no ganar durante tanto tiempo en este escenario repleto con la gente y con todos los humores del público pero bueno hay que ganar para eso el técnico le dice muchachos ustedes son los que tienen que jugar yo te quiero yo te quiero yo te quiero yo te quiero y te veo Belgrano está el celeste y el alarido desde casa por ellos y para ellos y ellas en la noche del martes el cielo que quiere pintarse a lo Belgrano sueños aliento y sus corazones celestes latiendo a lo Belgrano desde 1905 en la historia salga Belgrano salga Belgrano juegue y yendo al frente a lo Belgrano deje el corazón está el celeste el pirata vestido con una negra con tinte celeste esa esa de la pirateada del siglo está el pirata está Temperley está el gasolero vestido de blanco con la camiseta alternativa con vivos celestes los números celestes y en el centro del campo la torna arbitral fluorescente para Lucas Nobel y Sanz y los capitanes así forma Belgrano Alejandro Lozada Barinaga Novaretti Tesilla y Álvarez Sánchez Asprea Romero y Minio Balboa y Vegetti Lozada contra la tribuna sorda del estadio contra la calle Rioja ahí se va ubicando el golero celeste y por el otro lado Federico Cribilli de naranja aprovechando el equipo de Ruiz como sale el gasolero Ale Cribilli en el arco Sosa Gómez Rodríguez y Bustos Díaz Vega Pitinari y Alione Pumpido y Campana Los capitanes que se saludaron con el árbitro Nobel y Sanz Cribilli el arquero por el lado de Temperley Vegetti el 9 por el lado de Belgrano ahí está Pitinari saludando en el banco de suplentes algunos conocidos y gente del club un ex Belgrano bueno no dijo como se llamaba la ayudante primera del árbitro o si como no me parece que por cierto no nos contó como se llama la ayudante primero del árbitro Gisela Truco se llama para la historia es la primera mujer en arbitrar en el fútbol fue árbitro principal en un partido del federal cuando era el argentino A y también estuvo en infinidad de ternas en Copa Argentina y en primera división bueno tradicionalmente contamos que es hermana creo del árbitro Truco si señor de Silvio hija de Luis aquel árbitro internacional que también tuvo ah si por cierto una familia total y absolutamente de árbitros se van ubicando en el centro del campo por los de Temperley y aguantan todavía la llamada de la televisión en el 351688 59 58 aprovechamos los últimos los últimos los últimos mensajes de audio en la previa de Belgrano Temperley se mueven ya se vieron el pirata y el gasolero Radio Zuki haciendo el aguante esperando el gran partido que nos toca hoy hola participo por la camiseta mi nombre es Carlos Barea vamos gente hoy es hoy el triunfo de Belgrano ganamos 2 a 1 hola soy Adrián muy bueno en la radio participo por la empanada mi último DNI 608 buenas noches amigos de Zuki soy Cristian Luna mis últimos tres números son 882 y participo por la empanada y la camiseta hola gente de Radio Zuki participo por la camiseta de Belgrano mi nombre es Lidia Costa número 343 y aguante veranos que esta noche ganamos papá de frente mar así se va armando la previa la gente preparada el árbitro que empieza a mirar el reloj si dale ahora si se sintió el silbato ya dio la orden el productor ese que estaba ahí al lado de la cámara está todo bien dale hermano arranquen dijo dale arranquen Noveli Sanz empieza a mirar con el 1 Lozada le levanta el pulgar al igual que Federico Crivelli dale Belgrano dale Belgrano este es Noveli Noel de la mosca no va en el círculo central aquel que pasó por Vélez y por Palmeiras a Leone Noveli Sanz pita el partido es aquí es ahora la hora de jugar primer tiempo en el aire por su guía ya lo relata Mario Celedón lo comenta Juan Ricardo Rodríguez Brizuela por la suquilla con Alejandro Pozo con Gerardo Copari Ariel Sarvoraria la griega en el canal de YouTube primera pelota en ataque en esta primera nacional la fecha número 14 la tiene Temperley en el vértice del área la quiere bullevar Campana la lleva contra el costado derecho se va metiendo al área saque de ahí saque de ahí saque de ahí despeja primero una vueltecilla pero persiste todavía el ataque para el equipo Gasolero la lleva por la banda derecha corre a toda velocidad Sosa llegará contra la última línea pero ayuda defensivamente el volante zurdo que tiene Mariano Minio la va teniendo Belgrano el cambio de frente que es bueno de Pablo Vegetti la deja sobre la posición de 8 pasa a toda velocidad la lleva Ulises Sánchez le lleva como un carro también Varinaga el colo levanta la cabeza lo tenés a palo y Adrián Malboa el centro de Varinaga la para de pecho y la duerme primero el volante central la sacaba contra el piso Vega la suelta y empieza a transportar por los primeros metros defensivos para que la tenga Temperley por la suquilla 96.5 www.suquilla.com.ar y en el canal de Youtube con más de 63.000 suscriptores Belgrano y Temperley fecha 14 de la Primera Nacional en la primer minuto que Jujico ya la tiene el Gasolero en la mitad de la cancha para que la lleve y transporte sobre el lado zurdo Vega que jugaba para Petinari aquel que pasó por Belgrano querido Ariel exactamente que pasó por Belgrano y que viene del fútbol de Chile estuvo jugando en Deportes La Serena quiere presionar Belgrano y se la saca bien Mariano Minio pivotea bien para Pablo Vegetti casi como lateral zurdo va acomodando bien primero algunos metros hacia atrás con Álvarez toca y toca vaya y venga adelanta línea con Emiliano Romero a las espaldas de Mariano Minio engancha Mariano lo ve a Pablo Vegetti pero se la lleva contra el costado levanta la cabeza levanta la cabeza tira el centro al área a punto del penal y no lo encontró a Vegetti se fue por la última línea dos minutos Juan 0 a 0 bueno en el arranque la movió muy bien Temperley llegó al área de Belgrano Belgrano comprometió el manejo defensivo de la saga Celeste felizmente aventaron la situación pasaron para el arco de enfrente este es el primer arribo del Celeste se demoró tanto Minio que finalmente cuando levantó la cabeza le puso la pelota en el pecho al más grandote de los otros recupera Belgrano lo quiere buscar a Vegetti el capitán lo tiene muy lejano y Alejandro Pozo me dice las primeras sensaciones en los rincones del gigante bueno que se siente absolutamente todo lo que dicen los jugadores y el 8 de Temperley es el que organiza el campo de juego Franco Díaz le habla a los laterales va tomando campana ataca Temperley mete el pelotazo largo primero devuelve de cabeza viene el colorado Barinaga abre sobre el lateral zurdo adelanta Busto para que lleve a Leone para tirar el centro marca la diagonal la presión Emiliano Romero lo pasa ahora si pasaba de largo Busto menos mal recupera Belgrano va sobre la banda derecha con Ulises Sánchez el taco que de Pablo Vegetti termina equivocamente en un jugador de Temperley ataca al equipo Gasolero la lleva por la zurda para tirar el centro la lleva a la última línea Busto presiona Leone esa que no lo deje no lo deje no lo deje a las manos de Nahuel Lozada y la contra que se arma para Belgrano atención la va llevando sobre la zurda Mariano Minio pero tiene muy lejano a sus compañeros se le muestra a Adrián el Rocky Balboa retrocede y Omar Busto dice en 3 minutos fábrica de empanadas y comidas árabes Abdonur pedí las mejores empanadas árabes en Alto Alberdi Colón 3228 teléfono 488 6010 en la mitad de la cancha la tiene el equipo de Temper vestido de blanco en esta noche del Martis en el gigante de Alberdi va tomando en la línea divisoria presionaba y se la sacaba bien en la mitad de la cancha Mileno Romero se abre sobre la zurda viaja por los aires desprolija no puede bajar la pelota ahora si juega contra el suelo con Franco Díaz este cambia hacia la banda derecha en posición de 4 para que adelante primero Sosa lo presiona Mariano Mino también está humita el Jugenio Álvarez la lleva con Franco Díaz engancha sobre su mismo eje pero recupera otra vez Belgrano y construye el ataque lo quiere buscar a Balboa y nada lateral defensivo Juan con algunas dificultades ese viejo Pau este Belgrano a la hora de administrar la pelota lógicamente confía mucho en Miño el que no confía en Miño es él la tiene Vegetti de espaldas al arco va tomando metros pero está muy lejano al arco la deja por la banda derecha para que la tenga el gorro de Balboa mande centro mande centro mande centro para Balboa devuelve de cabeza ¿quién no estaba en el área? Vegetti la toma Álvarez abre por la izquierda para Mariano Mino ahora si lo veo a Vegetti sobre el segundo palo la pincha de diestra pero sigue atacando Belgrano lo presiona Asprega Emiliano Romero caía el jugador de Belgrano falta y el choque entre los jugadores querido Vale si es verdad es verdad el árbitro le dice tranqui muchacho con las dos palmas en la mano hacia abajo tranqui que recién arranca le dice 5 minutos de la primera parte en Alberti Belgrano 0 temperley 0 por la primera vez nacional en la jornada de hoy ganó Almirante Brown 2 a 1 agropecuario vera y dato lo marcaron para el conjunto de Almirante Brown blando descontó para el conjunto de Carlos Casares Ariel Sarvorari en mesa informativa en vivo por el canal de Youtube con Elea que está mandándonos para todo el mundo prendidos desde cada rincón de la provincia de Córdoba y también del mundo a Belgrano y Temperley que por ahora están empatando 0 a 0 por la suquilla la tiene en la mitad de la cancha con Novareti el de la Palestina mete el pelotazo largo para Vegetti a pelearla dentro del área casi sale sobre el vértice llega sobre la última línea para tirar del centro atrás para Balboa y rebota en el lateral zurdo se gana algunos aplausos y no de esquina que lleva qué número vale y es el primero y se cruza todo el campo Minio alguna vez harán rápido el córner no van a ser rápido lo que pregunto siempre será esta la primera vez que haga un gol de córner levantará de pierna derecha buscando la cabeza lo veo a tesilla en el segundo palo algunos metros del punto del penal para Pablo Ezequiel dale super Vegetti mandará el centro de pierna diestra arco del río suquilla manda el centro punto del penal salta Vegetti de cabeza le ganaba Novareti a las espaldas en el trencito la primera llegada de Belgrano Juan por primera vez me parece a mí gana un zaguero de Belgrano en este caso Novareti que es un buen cabeceador en el área de enfrente todo el mundo se confió en la marca de Vegetti y finalmente Novareti cabeció para afuera felizmente para Crivelli pero lo acercó a Belgrano a los primeros aplausos de la noche balón detenido para Temperley en la zona de la retaguardia carne carro la carnicería premium de barrio alta córdoba cortes de ternera pollo cerdo y embutidos pedidos al 474 5054 whatsapp 3513 1527 36 envíos a domicilio mariano fraqueiro 1970 alta córdoba seguinos en nuestras redes como carnes carro va a ser lateral para Temperley sobre la punta derecha contra el arco de calle Rioja espira agazapado Nahuel Lozada tiene que aguantar sobre esos metros Álvarez y la presión no puede ser pide la falta y no se la dan ahora si sale Belgrano pero desprolijamente se la termina regalando en la mitad de la cancha la pisa a la pelota la mueve Vega quiere presionarle la salida a Belgrano pero está muy lejos de la pelota en el círculo central aparece a Leone el número 10 deja lateralizado sobre la banda zurda la va tomando el jugador Bustos la deja sobre el círculo central adelanta con Petinari Petinari dentro del área mano a mano con Pumbido dentro y atrás Varinaga no fue penal de milagro de milagro la sacó con lo justo el Rosarino y la mandó el tiro de esquina Juan con lo justo ese no fue penal de milagro y ahora el córner y es el primero pero de aquel lado lo hace a Leone pero se miraron todos ¿viste? se sintió así sí claro lo veíamos cuando se acostó para rechazar penal seguro así nos hizo sufrir en esta el Colorado Varinaga centro entonces arco sur del estadio centro de pierna diestra para pegarle a Leone tira cerrado y en el primer palo despeja Balboa se arma la contra para Belgrano pero saca el pelotazo a la mitad de la cancha recupera el equipo Gasolero tiene para levantar la cabeza primero Bustos este cambio de pierna zurda dentro del área salta arriba primero Álvaris casi que termina despejando en su propio para sus espaldas es para Nahuel Lozada en el 0 a 0 en 8 minutos necesitas dinero vení a Don Crédito y llévate un préstamo personal de manera inmediata y la tasa más baja 25 de mayo 240 o por Whatsapp 3512 84 49 75 Don Crédito nuestro pacto de confianza en 8 minutos el partido es muy interesante se para este con sorpresa el equipo Gasolero tratando de dañarlo a Belgrano la lleva Asprea sobre la banda derecha se gana un lateral casi en el confín en la intersección buscando el lateral para que lo tenga Ulises Sánchez pero prefiere esperarlo al Colorado Marinaga avanza Liñas Belgrano va en busca del primero 9 minutos de la primera parte lo veo a Vegetti dale el superhéroe de chicos y grandes espera también Rocky Balboa manda al centro devuelve de cabeza primero el central la deja Vega sobre el costado izquierdo para Bustos avanza la contra para Temperley corta viene Emiliano Romero alzan la mano si quieren jugar para la visita mueblería y colchonería Pieroni sillas para bebés colchones de todas las variedades bajo mesadas alacenas placar besas y sillas juegos de living todo lo encontrás en Pieroni Whatsapp 3-5-1-7-61-26-87 primero metros para que avance el central que tiene Temperley lo va tomando Gómez este dejaba más abierto sobre el costado izquierdo para que la tenga sobre el lado de preferenciales la deja corta y se la regala para que se arme la contra para Belgrano lo va tomando Minio Minio suelta para Balboa Balboa gira sobre sus talones abre por la derecha para Ulises lo veo a Vegetti lo veo a Minio el centro de Ulises rebota en la espalda del lateral zurdo Bustos pero sigue subsistiendo el ataque para Belgrano y se la regaló esta vez a Bustos y la contra que se arma de cabeza ayudaba también el Colorado Barinaga la baja y la duerme contra el suelo bien Mariano Minio la deja suelta sobre la derecha para que la tenga Ulises Sánchez este deja corto Asprea más abierto para el Colorado Barinaga devuelve la gentileza para que la tenga Mariano Minio conduce va tomando el número 10 marcando la diagonal de derecha hacia el medio devuelve sobre el círculo central para que la tenga en la vuelta silla el grande experimentado central la deja corta sobre el círculo para Emiliano Romero levanta la cabeza tiene tiempo tiene espacio quiso meter el pase filtrado pero se arma la contra ahora para Temperley con Franco Díaz y corto qué mal que sale esta silla qué mal que sale la tienen agua enlosada en casi 11 minutos 0 por 0 en el Gigante Nepulets Nueva Córdoba pollo a las brasas con las mejores salsas empanadas las parricas arrollados de pollo jamón y queso ensanadas mencionando a Radio Suquía importantes premios pedido por WhatsApp 3513109019 delivery 4223702 avenida Belisar fiel 701 esquina La Prida Nueva Córdoba la toma Mariano Minio en ataque para Belgrano en 11 minutos de la primera parte transporte y la lleva como puede Tomás Asprea devuelve para Diego Novareti el de la Palestina suelta sobre la banda zurda para Nahuel Pertecillo en la Sido en Buenos Aires el exjugador de Atlanta levanta de pie a la derecha mete el pelotazo largo para que corra Pablo Vegetti habilitado llegará sobre la última línea algo exigido por eso va con la presión del lateral derecho lo lleva a rastras quiere tirar del centro para Balboa gira y hace la diagonal el mismo siempre Vegetti pasa adentro de Vegetti mirala Vegetti asistidor lo veía Mariano Minio era buena la intención del capitán Juan que sea fuerza para mi gusto se desgasta total y absolutamente en una tarea inocua él no sirve por las bandas él es un centro delantero de los gustos de todos los futboleros mitad de la cancha ataca Temperley presiona Nahuel Tecilla queda pagando con Pumplido por eso abre por la zurda para que tire Petinari la deja corta suelta Temperley también regala la pelota la deja para Nahuel Nahuel Tecilla levanta la cabeza y a nadie señoras y señores doce minutos cero a cero en Albardi en el Deportivo Español en las próximas horas mañana van a asumir a Ricardo Caruso Lombardi que va a ser anunciado como manager del club y Juan Chumba como el DT del Deportivo Español Chumba era su ayudante su ayudante de campo claro que dirigió Begrano interinamente dos partidos ataca Temperley pasaba de largo a Asprea y ahora va a presionarlo el Eugenio Álvarez se lo lleva a cuesta a campana quiere meter el centro no lo puede hacer suelta para Franco Díaz le queda en el vértice del área Pumplido no gire Pumplido no gire Pumplido no gire saca de pierna derecha levanta hacia el círculo central sobre las alturas para que pelee Pablo Ezequiel Vegetti devuelve va y viene como una carambola le queda para Ulises Sánchez tiene que retroceder algunos metros Adrián Balboa detrás en la defensa está Adrián Balboa por eso con la vuelta se termina apoyando este levanta la cabeza para ejecutar los primeros tres el primer cuarto de la defensa la deja sobre la zurda para Mariano Miño este se la termina regalando a Franco Díaz más abierta por la banda derecha la va tomando Sosa Sosa quiere pasarlo a Miño y lo hace la deja corta para que la tenga Díaz Díaz levanta la cabeza para tirar el centro mano a mano hemos quedado quiere meter el taco y el lujo lateral alza las manos para Temperley que lo hace rápidamente en la mitad de la cancha 13 minutos y Juan Ricardo Rodríguez Brizola le dice que el que está más sereno de los dos es Temperley que sabe que no pierde nada que ha perdido ya demasiados puntos en la competencia y entonces trata de asegurar la salida no lo hostiga Belgrano no le mete una presión arriba asfixiante ni cosa que se le parezca Belgrano no tiene solidez en la mitad de la cancha los muchachos que juegan en el medio de la cancha de Belgrano todos juegan mal todos le dan la pelota a los otros hablo de Asprea hablo de Romero y hablo de Miño ninguno de los tres tiene la seguridad lo buscan a Miño porque se entiende que es el que mejor juega pero no lo demuestra centro que caerá tiro de esquina para Temperley queda cerrado cabezazo arriba la ganaba sobre las alturas Facundo Rodríguez cayó desviado sobre el arco de Nahuel Lozada será salida en su pie derecho para el número uno buena carne carnes de primera calidad pollos embutidos sabrosas buena carne buenas ofertas chorizo de cerdo 479,99 costilla y vacío 799,99 te esperamos en avenida 11 de septiembre 4565 barrio Cárcano buena carne sale Nahuel Lozada presionado por Pompido saca la bocha hacia el círculo central le gana en las alturas primero el volante central la ganaba bien Vega abría sobre la zurda para Bustos se le pierde y la pide Petinari retrocede para el equipo Gasolero que cuánto suma en la tabla de posiciones Ariel 14 puntos opuesto número 14 14 puntos levanta arriba de cabeza Franco Díaz devuelve y se termina apoyando para que la tenga campana quiere meter el cambio de frente le metían la panita muy duro amarilla dale si vos sabés que es amarilla pero el árbitro no lo vio el árbitro estaba mirando por otro lado y no le pareció que fue una falta como para amarilla y sin embargo la sacó si la sacó porque compró y aparte el jugador gritó gritó pero lo estaba viendo el árbitro o sea es que no lo vio le compró el grito si tienen intercomunicador si si no ah bien porque también se puede apoyar en el niña tranquilamente presumo que si mitad de la cancha algunos metros en tres cuartos de cancha arco de calle de la rioja está muy flojo Belgrano en el medio de la cancha ahí tiene que buscarla Mariano Miño presiona Pablo Vegetti juega rápidamente y la tiene en la línea de visoria y la lleva y la acomoda la deja sobre el círculo central para que vaya presionado Facundo Rodríguez Balboa lo saca corrida para que la tenga Crivelli Crivelli despierta derecha aprieta el círculo rojo el joystick la manda arriba de cabeza para Franco Díaz este la peinaba y se la jugaba bien para Campana Campana marca la diagonal derecha hacia el medio se la lleva a Franco Díaz de arremetida se va metiendo al área la va tomando pumpido en el vértice un rebote que va un rebote que viene sale Belgrano como puede la deja hacia la mitad de la cancha para que mete el pelotazo para Pablo Vegetti pero sigue y la falta también para Mariano pero dice que no el árbitro un tackle lo tocó justito a Pablo Vegetti y se levantó el capitán y le dice mirá mirá le dice todo al propio árbitro a Giselle Truclo y le dice y ves bueno y aprovechó Farrell y le dice bueno callate y hace caso deja Diego Novaretti abría por derecha para el colorado Barinaga mete la bocha larga para que corra Pablo Ezequiel Vegetti en posición de Wynn tira el centro para Balboa como puede hace el sacrificio del jugador el número 9 el capitán no le sirve a nadie al único que le sirve todo eso que está haciendo Vegetti y a Temperley sacará Crivelli en el 0 a 0 en 17 minutos Omar buscas construcción en seco Malvis es tu solución Malvis materiales de construcción y vano de obra en la avenida Bodero 2101 local 2 teléfono 3517 33 16 63 Instagram Malvis punto CBA en Facebook buscalo como Malvis ¿Qué le dice Guillermo Farrea a su dirigido sale? En el caso de recién fue al 8 al volante que trate de acercarse porque le dan demasiado lugar por ejemplo a Vega demasiado lugar a Leone encima lo más le dice se paran el segundero para que termine siendo el lateral la deja por la banda zurda va atacando Temperley la quiere meter dentro del área Pumpido saque de ahí salga Lozada y conecta con lo justo para que salga Belgrano defensivamente JMS celulares y accesorios servicio técnico venta y accesorios en Instagram estamos como JMS celulares sino en Whatsapp 3512 44 79 91 JMS rápido bueno y barato pasó todo el aviso la pelota la tenía Lozada quiso salir rápido siempre había 9 jugadores de Belgrano en su campo ninguno se animaba a tomar una posición ofensiva plena ninguno se animaba a lanzarse para asistir a sus delanteros y lo escuchó a todo el aviso Lozada y recién ahí le dio un patadón a la pelota para allá para que cruce toda la cancha sale Temperley la tiene Temperley la tiene Temperley la deja en el círculo central y levanta Vega para buscarlo con Petinari con Franco Díaz este la toma para Vega Vega adelante y la engancha ahora sí para Luca Petinari la deja corta a las espaldas de Alione Alione intenta girar sobre sus mismos talones correte de ahí lo divisa al árbitro la deja Franco Díaz presiona Belgrano y se la puede quitar a ver si presiona Mariano Minio por la derecha Sosa deja corto a las espaldas de Franco Díaz sáquesela sin falta vamos Balboa la presiona y queda al mano a mano y Sosa y Sosa y Sosa y Sosa y en esa vuelta y el espacio que dejó Nahuel Tecilla lo dejó pagando al arquero Nahuelo Sada pero llegó con lo justo Juan se salvó de milagro una pelota muy mal jugada por Belgrano un rebote y de repente hay dos tipos habilitados porque el último que la toca es uno de Belgrano dejaba largo para Pablo Vegetti lateral para Temparlay Cooperativo Horizonte la opción más segura y accesible para llegar a tu casa propia te asocias solo con tu DNI decidite hace como más de 16.000 familias que ya la tienen asesorate en Sarmiento 251 o al 425 70-60 Horizonte los pies sobre la tierra gana sobre las alturas y prolijamente no la puede ganar Mariano Minio por eso la tiene el gasolero a toda velocidad pasa a la posición de 8 la va tomando el número 4 Sosa lo tiene muy cercano a él a Campana tiene que volver porque se la terminó dando muy mal y por eso presiona para sacársela falta sí señor sobre el número 10 Mariano Minio tío libre para Belgrano necesita parar la pelota y es Minio me parece que el técnico trata de hacerle entender algo a sus jugadores Ale sí 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 pero le habla Romero que se da vuelta y le dice ¿qué hago? y le acerca a Minio ahora Dante Álvarez habla todo el tiempo Farre todo el tiempo dando indicaciones y todos juegan mal están mal parados están mal posicionados saca largo como puede Nahuel Lozada para Adrián Balboa se la termina dejando atrás para el central Facundo Rodríguez la deja suelta en el círculo central lo presiona navega toca y la deja para el arquero para la tranquilidad de Tempelay la toma el saguero central habría por la derecha Gómez más ancho por el lado de Sosa no lo presionan ahí presione 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 Belgrano va corriendo Balboa sobre Facundo Rodríguez la pelota que baila sobre el sector izquierdo para que salga el lateral zurdo saca la bocha larga para que corra sobre esa banda para que la tenga a Leone el ex jugador de Vélez la termina perdiendo y lateral para la visita de Lomas de Zamora Carnix la nueva generación inauguramos la nueva sucursal en Boedo 1871 vení a conocer nuestras ofertas y participa del gran sorteo del día del padre una moto cero kilómetro un Smart TV y una torre musical Carnix la nueva generación Boedo 1871 Belgrano Barrio primero de mayo después de un cuarto de hora Belgrano se muestra como un equipo intrascendente todo es así digo esto en función de los que están dentro del estadio y quienes lo siguen por televisión y nos siguen a nosotros a través de de los relatos así ya le da una patada a la pelota y la tira donde no hay nadie por cierto recordamos Ale que Wilfredo Olivera está lesionado por eso no pudo estar esta noche si tiene un micro desgarro Wilfredo Olivera es uno de los dos lesionados al igual que Axel Ochoa abría por izquierda la va tomando para tirar el centro Busto manda filtrado el pase para Pumpido no logra hacer nada el 9 por eso se la gana Diego Novaretti va sobre las alturas presiona a Lulise Sánchez más arriba pincha una nube y cae sobre la cabeza del colorado Barinaga abría sobre la zurda para Bustos este que va y viene va y viene baja en la pelota la toma Diego Novaretti con la misma elegancia abre para Pablo Ezequiel Vegetti la logra pivotear muy bien para Balboa falta infracción y amarilla señoras y señores Alejandro Pozo dice amarilla para el número 2 para el central Facundo Gómez el señor que se había salvado de la jugada anterior de la amarilla ahora era el árbitro le dijo falta lo agarró lo desestabilizó a Balboa tiro libre por primera vez va Belgrano con todos sus hombres al arco de enfrente va buscando por la cancha de arriba arco de calle la tablada contra la banda de la barra de los piratas va tirando el centro de pierna derecha buscándolo Mariano Minio lo veo lo veo a Novaretti lo veo a Tesilla lo veo a Romero y lo veo siempre el superhéroe tira el centro al punto del penal cabezazo despeja devuelve primero dentro del área y ahora devuelve hacia el círculo central y vuelve a tener Belgrano defensivamente vuelvan todos porque está solito y solo el colorado Varinaga por eso despliega el pase para la semiluna que la va tomando Nahuel Lozada en la salida para Belgrano Somos Uquía 96.5 www.suquía.com.ar larga pelotazo largo violento contra la izquierda para Ulises Sánchez acomoda y gana el lateral derecho Sosa ahí lateral para Belgrano Juan bueno la búsqueda cuando la tienen los zagueros de Belgrano es darle para arriba nunca a alguien que esté bien ubicado nunca al tipo que pueda ganar en la altura un pelotazo en las alturas para Sánchez que es el más chiquito de todos los que están en el campo de juego es perderla la toma Mariano Minho gira muy bien Mariano Minho el número 10 deja suelta para Álvarez lo veo a Vegetti en el área va a cabezazo y devuelve bien el central Facundo Rodríguez persiste y falta Cobra en ataque en el choque del capitán lo mira a Crivelli y le piden de todo y se hablan y se charla lo experimentado número uno los capitanes Ale si vos sabés que saltó Vegetti y se sintió el ruido el choque es verdad que se chocó pero Crivelli le dice vení que lo golpeaste pero si fue un choque no fue a propósito le dice partido detenido en el gigante de Alberti 24 minutos 0 por 0 sabías que podés realizar tu compra en Core 10 Online ingresá en nuestra web www.core10.com.ar podés retirarla en la sucursal más cercana o recibirla en la puerta de tu casa Core 10 Online la forma más fácil de comprar bueno hablan todos los jugadores de varios en el medio de la cancha están los volantes y los que pueden generar los dos volantes centrales más Balboa los cuatro volantes de Belgrano más Balboa hablan en función de donde se tiene que parar cada uno lo mismo hace Guillermo Farré ahí con un costado también muchas indicaciones Ale si lo llamó a Álvarez lo llamó a Tazilla y claro y recién le decía Álvarez dale movete 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 le decía en el ataque que terminó un centro y es por eso que todo el tiempo es lo que dice Juan los trata de organizar en el campo y dar indicaciones de a uno se retira Facundo Rodríguez para volver a ingresar se retoman las acciones en el 0 a 0 Llanos y de hogar que te hace falta cocina calefactones calefones y termotanques tecnología y audio en libertad ruta 9 y poeta lugones y calle río negro 310 nuestra web ideahogar.com.ar salta arriba de cabeza la de huevo Nahuel Tecilla aguanta de espaldas para que abra sobre la banda zurda lo presionaba Tomás Asprea se pierde y el banco de Fernando Ruiz qué onda Ale bueno en el banco imagínense la tensión porque se dice que si pierde Temperley se va el técnico se va se va y hay algún que otro conocido ya te digo el banco la deja en el círculo central la lleva bien Lucas Petinari se apoya en el central Facundo Rodríguez que retomó el campo de juego después del golpe abría sobre la zurda pasando la línea de visoria devuelve sobre la retaguardia la lleva Facundo Rodríguez toca como puede Temperley con su central con su zaguero el señor Facundo Gómez que se mueve y la tiene Temperley la tiene Temperley la guarda la amasa por un momento no cruza la mitad de la cancha por un momento trata de sorprender a Belgrano también es un equipo inofensivo hasta este momento la deja Mariano Minio pelea lucha gana no lo puede hacer pelea contra Dante Álvarez también ayudaba complementaba y hay lateral para la visita para el gasolero en la mitad de la cancha del campo a su casa la mejor carne en la esquina del asado Pichuines 5489 Parque República Derivery a toda Córdoba capital seguinos en las redes como la esquina del asado ataca Belgrano sobre 27 minutos va por el gigante Alberry va sobre la banda derecha para que la tenga el colorado Barinaga levanta la cabeza para tirarle y buscarlo Pablo ese que el Vegetti no logra hacerlo mientras el Vegetti salga del área Belgrano no va a tener posibilidades la tiene y giraba a Leone la va tomando en ataque mete el pelotazo frontal le agana viene Lumita Álvarez la deja en la mitad de la cancha ganaba las alturas viene el número 4 Sosa abría por la derecha ataca con campana lo presiona Álvarez y da vuelta a silla lo sacan a pasear pide la infracción y se la va a darse tiro libre para Temperley en 27 minutos 0 por 0 distribuidora Lumagua ventas por mayor y menor quesos, lácteos carnes, pollos oferta 5 kilos de pechuga 1.750 pesos cura brochero 1.050 barrio general bustos frente a EPEC whatsapp 3513019370 ahora el que se adelanta con todos sus efectivos es Temperley va a Belgrano con los 11 a defender en el área para tirar el centro se prepara Agustina Leone aquel que pasó por Vélez y también por el Palmeira centro de pierna derecha buscando la apertura tira arriba sobre la calle La Rioja Nahuel Lozada acomoda la barrera de dos humanos de dos jugadores de Belgrano la mirada atenta de Guillermo Lofarré también para pegarle de pierna zurda a Campana buscará el centro abierto de diestra saque de ahí Novaretti terminó despejando hacia el lateral se repite para que sea para Temperley si pensás en comitas tradicionales en historia y calidad entonces pensás en Casa Criolla acompañándote cada día de tu vida disfrutando de la verdadera cultura en cada plato Casa Criolla comidas típicamente argentinas 28 minutos dice el marcador de la primera parte el 0 a 0 Juan en 28 minutos no hay nada para destacar en Belgrano solamente Novaretti que es el que ha resuelto la mayoría de las dificultades que no fueron tantas pero al menos tenés alguien que te dé una sensación de seguridad a la hora de cortar de rechazar de cabecear lateral sobre la humanidad de Sosa lo mira atentamente Mariano Minio la deja a las espaldas no podía ganar Pompido la vuelta Silla no podía dar la marca se la acomoda viene Milano Romero vamos Belgrano la lleva sobre el círculo central la va tomando Luis Sánchez la deja abierta el pibe de Río Segundo más abierto para Rosarino el Corrado Varinaga pelea falta y amarilla directa para el 8 vale si 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 bueno se agarra la cabeza al volante como diciendo no te la puedo creer la amarilla para el 8 Franco Díaz se lo siente lozada todo el tiempo presionalo a Vega presionalo a Vega a Vega presionan 5 falta infracción queda tendido en el suelo el Corrado Varinaga y pide la atención médica si 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 ahí van los médicos cruzan toda la cancha quedó sentido y muy dolorido Varinaga 30 minutos y Omar Bustos 20 por la suquía la cabaña carnicería la mejor carne de ternira cerdo y brosas con girados embutidos pierna y palita de cerdo envíos sin cargo todas las tarjetas Alto Laguirre esquina Tadeo Dávila Jofre Norte teléfono 451-91-90 whatsapp 3516-24-90-58 carnicería la cabaña es sinónimo de calidad no es un partido interesante los primeros 7-8 minutos fue bastante interesante en función de que como se había parado en Perley tratando de asfixiarlo y llevarlo hacia su sector defensivo donde Belgrano desnuda toda su incapacidad buscando por la cancha arriba casi algunos metros desde el lado del latito que yo atira el centro pierna derecha punto del penal saltate silla la deja sobre la seviluna para buscar el remate media distancia y bailó la pelota estaba cerca Vegetti pero la capturó el número uno Federico Crivelli compras ya tu billete del gordo de invierno de lotería de Córdoba reparte más de un millón y medio de pesos en efectivo todas las semanas saca de diestra Gómez sobre las alturas no puede ganar la vuelta así ya le queda para Franco Díaz engancha sus resumimos talones el amonestado en el equipo de Temperrey la lleva como puede Tomás Asprea mete el taco y se la llevaba el propio jugador de Belgrano ahí lateral las manitos arriba del gasolero fábrica de empanadas y comidas árabes Abdonur pedí las mejores en paradas árabes en Alta Córdoba Fragueiro 2118 teléfono 474 51 52 saltaba y pasaba de largo Emiliano Romero Mariano Minio tiene que clarificar la jugada abría por la derecha para Ulises Sánchez no pudo hacerlo bien y el que la tiene es Lucas Petinari abría por la zurda para Bustos ya me decís Alex que tiene en el banco de suplente ese Belgrano por la derecha el Colorado Barinaga presiona sobre Lucas Petinari se gana un lateral para el equipo Gasolero y que tiene fue Guillermo Farré en el banco de suplentes bueno ahí está Estrumia Barbieri Longo Sapelli Ruiz Gómez Lima Colasso Tomasetti González saca arriba para ese que Pablo Ezequiel Vegetti pelea solito y solo le cometen le cometen le cometen la infracción una curiosidad en general todos los partidos están todos los dirigentes aquí donde estamos nosotros están allá arriba ahora donde dicen las violetas en la otra tribuna ahí están todos ahí en el palco ataca Belgrano se la llevaba de arremetida Bustos y se gana un tiro de esquina para Belgrano Ale es el segundo lo hace el tercero lo hace Minio nuevamente va Mariano Minio otra vez Belgrano otra vez la chance otra vez en el acontecimiento aéreo tiene un montón de grandotes cabeceadores Belgrano alguna vez alguien le va a acertar a la cabeza de uno que haga un gol tirará el centro de pierna a diesta te veo Vegetti tira el segundo palo cabezazo de Novaretti otra vez ganando en las alturas claramente Novaretti es lo mejor que está mostrando hasta ahora hasta ahora ha tenido dos posibilidades la primera fue la mejor hablando de cabezazos en el área de enfrente se fue sobre el palo izquierdo de Kribbel y en esta le dio una masita la alcanzó nada más la deja en la mitad de la cancha ha pasado de largo Emiliano Romero la lleva Luca Petinari por la zurda se le muestra a Leone Agostina Leone marca la tegonal para buscar el remate de diestra Pompidio que no llega primero el que si lo hace es Alvarez mandaba arriba para que pelee Roque Balboa en toda la soledad pelea como puede Mariano Minio Emiliano Romero la deja suelta para Campana en el vértice del área se mete adentro tira al centro y Temperley también tiene sus dificultades claro por supuesto Temperley está donde está porque tiene sus dificultades no en el vicio lo quieren echar al técnico tiene una campaña mala vos has sido testigo oyente de lo que decían las radios que transmiten normalmente a Temperley durante la semana y hasta ahora salvo el intento de ser un equipo ordenado más prolijo que Belgrano tener al menos una idea de cómo marcar que Belgrano no la tiene saca adelante presiona Pompidio Pompidio para Campana pide que se levante recupera la vertical pero Turco dice falta sí infracción y Alejandro Pozo me dice en los rincones de Alberti bueno estaba reciente decía que si pierde Temperley ya le han pedido el técnico a Ruiz andate andate y todas las encuestas en Buenos Aires se tiene que quedar o se tiene que ir no se tiene que ir chau y está dominando Temperley la tiene sobre el círculo central y abría para Bustos ahí ve con Petinari a ellos juegan mucho mejor que Belgrano la deja con Agustina Leone presiona bien con Petinari buena triangulación para el número 10 que es el más peligroso la lleva el coronado Barinaga abría y clarificado para que la tenga Ulises Sánchez quiere meter el pelotazo largo pero me dio una gana de cabeza pero se la lleva con mucha suerte viene Ulises Sánchez la remetida lo presionaba el central Gómez por eso la saca hacia el lateral sobre el lado de la Tito Collar tira el lateral rápidamente para que la tenga Tomás Asprea este el hombre de Lanús la deja sobre el círculo central para Diego Novarete el de la Palestina levanta la cabeza y tiene tiempo tiene espacio tiene lugar mete la bocha larga para que corre a Balboa Carnes Carro la carnicería premium de Barrio Alta Córdoba cortes de ternera pollo, cerdo y embutidos pedidos al 474 5054 Whatsapp 3513 152736 envíos a domicilio Mariano Fragueiro 1970 Alta Córdoba seguinos en nuestras redes como Carnes Carro ¿sabes cuántas cuántas asistencias le han hecho a Vegetti? ninguna ¿cuántas le han hecho a Balboa? ninguna la pelean todas pero el sacrificio así es muy difícil realmente de hecho el único pase filtrado fue el de Vegetti el de Vegetti a Minio ¿qué? se terminan dando vuelta a los Roles va buscando el lateral para que lo haga el humita el Eugenio Álvarez lo tiene muy cercano en el punto del penal siempre mis miradas van para el superhéroe de Chicos y Grandes la deja para Mariano Minio de espaldas a largo quiere tirar al centro lo sacan de atrás y se la terminan arrebatando hablando de sacarlo podrían sacar a Minio un trato y poner a alguno de los chicos que tiene Belgrano aunque también entiendo yo como decía antes de que moveran la pelota cuando no tenés el respaldo de un equipo importante los chicos van a la hoguera tira a Leone la deja de taco para Petinari aparece Novaretti de espaldas vamos Belgrano vaya lo Belgrano vaya pirata la va tomando la meta de la cancha para correrla Mariano Minio abría sobre la banda zurda para Dante Alvarez este devuelve buena pelota para que la tenga Minio Minio quiere meter el pase para Vegetti la deja para Ulises Ulises y el remate de media distancia lo tiene Vegetti saca Ulises va Sánchez se animó el de Río Segundo la llegada para Belgrano la mejor la más importante los aplausos Ale ¿no? si, si, si pero para Ulises que en una baldosa saca un tiro bueno pero todo es unipersonal en lo de Belgrano todo es voluntariado todo es esforzado nadie tiene una idea clara de donde tiene que jugar la verdad es muy complicado sale defensivamente Facundo Rodríguez y abría por la derecha en el zaguero yo creo que el técnico puede estar conforme en que no le han pateado al arco eso eso se puede apreciar en el desarrollo del partido y está siempre latente de que pueda llegar a generar alguna situación de gol Belgrano Minio la deja corta para que la lleve Tomás Asprea Asprea lo ve en el círculo central Ulises Sánchez y no se la da y no se la da por eso lo ve más abierto también atina el coronado Barinaga Barinaga ahora sí abrió por la diestra la va tomando en posición de 8 este termina apoyándose y complementa para Diego Novaretti en el primer cuarto en el primer cuarto de la defensa de Belgrano hacia ancho el terreno para que la tome el coronado otra vez toca bien para que la deje Tomás Asprea se saca un hombre de encima ataca Belgrano va por el primero para Balboa dale que sobo dale que sobo ganó estudiantes de Buenos Aires de visitantes en Santiago 2 a 0 a Mitre ataca Belgrano con Ulises Sánchez se termina despejando el zaguero central Facundo Rodríguez movía el carromato y la mandaba contra la tribuna Tito Collar va a ser lateral entonces para Belgrano el ataque sobre tres cuartos de cancha va buscando sobre la Walfin la deja corta para Mariano Minio Minio marca la de gonada lo quiere buscar a Ulises Sánchez no se la da ninguna ahora la contra que se arma para Temperley Franco Díaz larga larga el puntazo para que corra Campana en la soledad y el mano a mano contra Álvarez llegando casi al vértice del área va sobre la diagonal marca para la zurda la mete para Petinari este gira sobre su eje con Alione Alione para Petinari ahora si el centro de diestra segundo palo y largo para que corra Nahuel Lozada 39 minutos y Omar dice todavía no tenés a tu tarjeta don crédito pedila y disfruta de tres cuotas sin interés en todas tus compras estamos en 25 de mayo 240 o al whatsapp 3512 84 49 75 don crédito la tarjeta más grande de Córdoba está claro que Belgrano tiene un problema futbolístico en función de la pobre participación de la mayoría de sus hombres y eso es una realidad incontrastable en el desarrollo de todo el campeonato para la mayoría de todos los opinantes en materia de fútbol entre los que me incluyo Belgrano tiene un plantel pobre y es muy difícil poder encontrarle solución el centro en el centro del color Barinaga para Balboa Balboa la para y a Balboa quería sacar el remate personal sigue presionando Belgrano pero la saca de Carambola el lateral zurdo bustos sobre las alturas Diego Novaretti devuelve sobre el círculo central pero le cae con mucha oportunidad para que la lleve Franco Díaz abría por la derecha y ataca Temper le la lleva Campana Campana para Franco Díaz quiere buscar la personal busca el centro no prefiere engancharse recto al arco para Alione Alione abría por la derecha inteligentemente para que la tenga Campana se mete al área Campana Álvarez que lo saca con lo justo la tocó justo el jujeño y la manda el tiro de esquina Alejandro tres corners para ambos lados todo el tiempo el técnico de la visita con Alione y Farré con Álvarez que presione que presione tiro de esquina para Temper y arco de calle La Rioja en el primer palo lo veo a Vegetti y a Balboa para buscar la contra para sacar ahí en el primer palo presionado también Alione pide la jugada preparada pero está bien atento también ahí Tomás Asprea se va metiendo todo está el área chica quiere buscar el centro cerrado me anda no sale el arquero bien gana bien Pablo Vegetti la despeja y no hay nadie obviamente en la mitad de la cancha solo el jugador de Temper mete adentro para Alione manda sobre la derecha está habilitado Campana se mete al área y se le fue se le escurrió menos mal la pelota en 40 minutos 0 a 0 saca la osada mueblería y colchonería Pieroni sillas para bebés colchones de todas las variedades bajo mesadas a las cenas aplacar besas y sillas juegos de living todo lo encontrás en Pieroni Whatsapp 3517 6126 87 decía recién en el intento de hacer una pintura a mano alzada ¿no? alguien alguien lo tiene que haber visto para recomendarlo a Tecilla por ejemplo lo tiene que haber visto jugar bien alguien en algún momento alguien lo tiene que haber visto jugar bien a Romero alguna vez que no le dé la pelota a los otros ataca Belgrano por la derecha la tiene el coronado Barinaga llega a la última línea tira el centro para Pejente ¡Viva el gol! ¡Gol! 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 ¡Cante Valgrano! ¡Cante Albardi! ¡Cante Albardi sobre los 42 minutos! ¡La corría por la derecha el coronado Barinaga! ¡Levantó la cabeza! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Va el Boy! ¡Sácate! ¡Le mandó hacia Albalo zurdo! ¡No pudo Crivelli! ¡Y en 42! ¡Este grito de Albardi que da vida! ¡Iba iluminando un camino largo! ¡Y siempre difícil por transitar! ¡Pero de eso se trata! ¡A lo Belgrano! ¡Vivir! sentir, ganar o perder pero de todos modos seguir andando a lo Belgrano mirada al frente, un grito del corazón de cada alma pirata ya no más, ve y emprende tu camino Belgrano gana el pirata en 42 1 a 0 de voz, Rocky Balboa ¿no ves cuántas asistencias le dieron a Balboa? una y acaba de cabecear el gol una habilitación para un tipo que al menos tira el arco y se acomodó para cabecear allá abajo donde no pudiese llegar el arquero que llegó pero tan extenso se tiró que finalmente la tocó a la pelota pero esta se fue para adentro es la primera vez que un jugador de Belgrano mira donde hay alguien de Belgrano para dar un paso lo ha hecho Barinaga que no estaba jugando un buen partido pero tuvo la capacidad esta vez de no tirar al punto de no meterle un pelotazo al área para que se le rebusquen los grandotes alcanzó a ver donde estaba Balboa la pelota le llegó solo totalmente solo para cabecear rumbo al gol en lo mejor que ha hecho Belgrano recién en una en una jugada de de ataque en donde le cobraron offside al propio Balboa se había parecido a un intento ofensivo y ahora esta vez lo ubicaron y por eso gana Belgrano y es el cuarto gol que marca en el campeonato en 12 partidos jugados con la camiseta de Belgrano 44 44 44 y Farré y la banda que ale bueno fíjate fíjate le dicen de todo al árbitro Farré se enoja pero fue la explosión por el gol la sensación de alivio el técnico se abrazaba con todo Marito ay Dios una va una asistencia para Balboa un gol una encontró Belgrano la chance de hacer un pase correcto hacia un lugar donde había uno de Belgrano mitad de la cancha la va peleando Balboa Rocky la deja sobre la zurda para que presionen a vueltecilla marca la infracción y cuánto más nos vamos Ale un minutito un minuto más de los 45 para los 46 Tempor la tiene defensivamente gana Belgrano sí gana Belgrano 1 a 0 la tiene en la mitad de la cancha para que la tenga Facundo Rodríguez este termina dejando atrás para Federico Crivelli apoyado presionado también por Pablo Ezequiel Vegetti la deja suelta y devuelve la gentileza para que la tenga el central Facundo Rodríguez este levanta la cabeza mete la bocha larga para que corra de pierna derecha para buscarla la puede bajar y la hace Campana contra Dante Álvarez lo saca a pasear y va buscando el centro marca el aleonal con Franco Díaz ahora sigue Campana y se tira al suelo algunos metros hacia atrás no se enoje no se enoje Mariano Minio tiro libre para el gasolero Nepulets Nueva Córdoba pollo a las brasas con las mejores alzas en paradas las parricas arrollados de pollo jamón y queso ensanadas mencionando a Radio Suquilla importantes premios pedido por WhatsApp 3513109019 delivery 4223702 avenida Belisarfield 701 esquina La Prida Nueva Córdoba el respiro todavía digo uno terminalo sacan uno 46 ya terminal sacan al centro campana 12 en la barrera va tomando Belgrano defensivamente la última pelota será de la primera parte el centro de campana busca arco rebota en las espaldas terminalo 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 Noveli Noveli y lo termina el partido el árbitro marca el círculo central se abrazan se tocan se palmean dicen vamos muchachos queda todavía 45 minutos el centro de Marinaga el colorado lo vio a Rocky y Rocky la mandó a guardar sobre 46 que se han jugado primera parte Belgrano 1 Temparle y 0 estamos en el entretiempo estamos en el entretiempo en minutos seguimos con más Sports 965 por su guía estamos recuperando la ciudad continúa el plan municipal de bacheo y rehabilitación en los barrios de la ciudad el intendente Martín Yallora supervisó la obra que se está realizando en calle Martín García que atraviesa los barrios San Martín bajo Galán y Ducase que prevé la repavimentación de 20 cuadras que mejorarán la seguridad vial del sector Córdoba Capital Municipalidad de Córdoba Abdonur fábrica de empanadas árabes lejos la mejor visita nuestras 6 sucursales San Vicente Alta Córdoba General Paz Alberdi Nueva Córdoba San Martín Anexo Unquillo seguinos en nuestro Instagram oficial arroba Abdonur comidas árabes y enterate de las promociones sorteos y el increíble combo fiesta donde comen 10 pican 15 personas a solo 3.079 pesos empanadas Abdonur simplemente excepcionales Inbatible Cordiez con naranja compras hoy y pagas en agosto y además este martes 20% de descuento en todas tus compras realizadas en cordiez.com.ar Cordiez que super conviene ¿Pensas alquilar toda tu vida? Vamos ponete en marcha con Horizonte 16.000 cordobeses de iguales condiciones que la tuya ya tienen su casa propia ¿Vos por qué no vas a poder llegar? Ingresas solo con tu DNI Antes de adjudicar la casa no hay cuota fija Mesa a mesa aportas lo que podés Después de tenerla la cancelas al costo actualizado y sin intereses Y si en el camino te surgen complicaciones económicas amplios mecanismos de flexibilidad te contienen Vamos No bajes los brazos ni esperes el momento ideal Con o sin crisis económica con Horizonte llegas o llegas Asesorate personalmente en Sarmiento 251 o bien llamando al teléfono 425 7060 Horizonte Los pies sobre la tierra Compras ya tu billete del gordo de invierno de Lotería de Córdoba Reparte más de un millón y medio de pesos en efectivo todas las semanas y el sorteo final con un primer premio de 15 millones de pesos En Don Crédito encontrá la solución financiera para conseguir todo lo que querés Todo lo que querés Te prestamos hasta 100 mil pesos con la mejor tasa del mercado Y empezá a pagar la primera cuota en agosto Simple, rápido muy accesible Encontranos en Instagram como arroba Don Crédito o escribinos por WhatsApp al 351-284-4975 Te esperamos en 25 de mayo 240 Don Crédito Con vos y para vos Lo que pasó en el primer tiempo En Sports 965 Y por su quía Lo analiza Juan Ricardo Rodríguez Está ganando Belgrano ¿Sabe cuánto tiempo ha pasado que no decimos esto? Acá en este escenario Está ganando Belgrano Y más allá de si ha jugado bien, mal, regular Lo trascendente es justamente el resultado Y no que me he vuelto resultadista a esta altura de la vida Pero yo también entiendo lo que sucede en un grupo de hombres que trataba de contarles antes del gol que son jugadores que alguien los ha elegido en función de que los ha visto han jugado bien han jugado bien han tenido posibilidades de demostrarse alguien lo ha visto jugar bien a Tecilla alguien lo ha visto jugar bien a Romero alguien lo ha visto jugar bien a Miño porque desde allá de de Cazares venían las informaciones de que Miño era el argumento ofensivo que tenía ese equipo no se puede equivocar tanto no puede tener tan jugar tan en punta de pie y sin tener ningún compromiso compromiso el que tiene Balboa que tiene limitaciones tremendas para jugar al fútbol y sin embargo va a pecha busca intenta había algunas discusiones en el aire antes de que movieron la pelota porque juntos otra vez Vegetta y Balboa porque bueno uno uno va a tener una chance y entonces como decía recién ¿sabes cuántas habilitaciones le dieron a Vegetta y ninguna? ¿sabes cuántas habilitaciones le dieron a Balboa? ¡Una! y fue gol ¿sabes cuántas chances de gol tuvo Edgar? ¡Una! y fue gol ¿y cómo puede ser que le cueste tanto pero tanto tanto armar una jugada pensando en el arco de enfrente? ¿por qué hay que tener tanto temor a a pasar al ataque y cuando pasa Varinaga estaba Vegetta y de un lado Balboa en el punto del penal donde se ganan los partidos donde se puede hacer un gol a donde estaba Vegetta y no tiene ninguna chance de hacer un gol a donde estaba Balboa sí hay posibilidad de hacer un gol porque alguien se puede equivocar porque de repente te perdieron como pasó y estaba solo el hombre y eligió el momento para cabecear y por lo menos intentó darle dirección justamente al remate de cabeza y buscó el segundo palo y allí fue y aunque se tiró Cribeli la cacheteó y toda la pelota se fue para adentro pero un pase una chance solo eso en 45 minutos después nadie quiere la pelota un compromiso tremendo para poder jugar hay que ver lo mal que se para para atrás Romero hay que ver lo mal que juega Tecilla lo mal que marca Novareti hoy ha jugado de lo mejor desde que arrancó el campeonato que él arrancó jugando ha jugado hasta ahora 45 minutos yo diría que hasta impecables el rival no tiene mucho para mostrar el ataque no me importa acá han venido y han hecho patas anchas equipos que tenían menos que este Temperley y sin embargo lamentablemente Belgrano a través de los errores defensivos les regaló chances a todos para que estos le comprometieran la noche y acá el rival ha tenido la pelota la tuvo más que Belgrano y trató de jugarla con un criterio mejor que el pero lejísimo del área cuando lo intentó Novareti llegó para solucionar todas las dificultades y hasta ahora no se ha equivocado y por el contrario las chances de que lo arrimaron a Belgrano fueron dos cabezazos de él uno el mejor de todos que se fue afuera contra el primer palo donde él llegaba y la otra en el segundo palo intentando sorprender pero una pelota que le pega mal y el balón le llega a las manos prácticamente a Crivelli ¿cuántas situaciones de gol ha tenido Templer? ninguna ¿cuántas pelotas ha atajado Lozada? ninguna y entonces ¿cómo es que se puede tener tanto temor en el manejo defensivo de la estructura futbolística de Belgrano? que presumo es lo que intenta resguardar el técnico en función de aquellas cosas tan tan simples y viejas que necesitamos que no nos hagan más goles si no logramos que no nos hagan más goles no vamos a perder y si después tenemos la chance de acertar con una pelota en el área de los otros probablemente ganemos bueno ese es el criterio con el que llegó con un Belgrano casi último el ruso Sieninki y necesitaban Belgrano armarse de atrás para adelante primero intentando que dejaran de hacerle goles que es lo que entiendo yo procura Farre del medio para atrás no lo ayudan los actores pero en algún momento van a van a reaccionar supongo yo como me encanta verlo a Novaretti hoy mucho más cerca del zaguero que entendemos todos trajo Belgrano para hacer la solución allí en el medio de su área y para hacer un aporte también importante con la pelota detenida en el área de enfrente Belgrano Belgrano no ha tenido tantos córner y ni tampoco tantas faltas a favor porque las asociaciones buscando el arco de enfrente han sido pocas pero Belgrano tiene una estructura aérea que mete miedo porque lo que miden Novaretti Tesilla Romero Balboa Vegetti realmente mete miedo y no tiene un pateador no tiene un tipo que le acerque la pelota en la cabeza a los hombres que van buscando la chance de ataque y uno los mira desde acá y bueno cometen los mismos errores de posicionamiento cuando van al ataque en el área de enfrente que lamentablemente le impiden a Belgrano sacar partido de semejante estatura por parte de una mayoría de sus hombres dentro de la cancha con jugadores hablo de 4 o 5 que los que nombre y que por lo menos 3 o 4 de ellos van a buscar al mismo lugar la misma pelota ¿cómo puede ser? bueno pero esas cosas suceden si usted ve en los córner a favor del rival como Vegetti llega limpio a la pelota para rechazar ¿cómo es que no le pueden acercar una pelota a él? él rechaza la pelota que tiran los otros en su área y sus compañeros son incapaces de buscarlo o acertar a donde está parado justamente este hombre con una pelota que él pueda convertir en gol bueno todas esas cosas han sucedido no fueron tantas no fueron muchas no fueron tan importantes porque el partido fue intrascendente se jugó con una tibieza realmente increíble con la pelota en el medio de la cancha cuando la tenían ellos la jugaban bien hasta que llegaban cerca del área y aparecía Novareti y se encargaba de solucionar todos los problemas y cuando la tenía Belgrano siempre había uno que quería pasar en el medio de la aglomeración o la perdía increíblemente con la mitad de su equipo o un poco más en jugadas ofensivas gana Belgrano ganó las otras noches allá en Río Cuarto con un gol de Balboa jugando un partido muy interesante porque jugó mejor que el rival y hoy no lo ha hecho y a lo mejor consumido por sus propias por sus propios miedos por su qué sé yo no hay gente ¿qué te puede asustar? pero bueno Belgrano en algún momento tiene que creérsela que acá llegan los equipos como este Témper con un cagazo árbol porque juegan contra Belgrano en su cancha y miran la plantilla de Belgrano y dicen ¡ah la mierda! y resulta que a los 15 minutos Belgrano le da de comer al rival porque de aquellas cosas que asustaban dentro de la cancha por el momento no se ve absolutamente nada espero que el gol espero que la victoria parcial le brinde la cuota de serenidad que necesita este equipo para tratar de recuperar a hombres que llegaron para ser figuras en Belgrano y que por ahora no justifican estar dentro de la cancha así lo vimos y así lo contamos por Sports 965 junto a todo el equipo de deportes de suquía de suquía Córdoba es uno de los 10 lugares del mundo con mayor riesgo de incendios forestales y todo empieza por culpa de un salame en el 99% de los incendios forestales el responsable es el hombre en realidad un hombre un salame no tires colillas no quemes basura no dejes brazas sin apagar no seas el salame si ves un salame denuncialo al 0800 888 38346 gobierno de la provincia de Córdoba una vez más y como siempre Don Crédito trae las mejores promociones y muchos beneficios ya los conoces con tu tarjeta tenés tres cuotas sin interés para todas tus compras en más de 100 locales adheridos y cada vez hay más no te pierdas nada entérate de todo en instagram arroba Don Crédito o escribinos por whatsapp al 351-284-4975 Don Crédito con voz y para vos estamos recuperando la ciudad el intendente Martín Yallora supervisó los trabajos de colocación de nuevas luces con tecnología LED en Barrio Guiñazú se están instalando artefactos en 63 cuadras del sector mejorando la iluminación y las condiciones de seguridad de los vecinos Córdoba Capital Municipalidad de Córdoba ¿Pensás alquilar toda tu vida? Vamos ponete en marcha con Horizonte 16.000 cordobeses de iguales condiciones que la tuya ya tienen su casa propia ¿Vos? ¿Por qué no vas a poder llegar? Ingresás solo con tu DNI Antes de adjudicar la casa no hay cuota fija Mesa a mesa aportás lo que podés Después de tenerla la cancelás al costo actualizado y sin intereses Y si en el camino te surgen complicaciones económicas amplios mecanismos de flexibilidad te contienen Vamos no bajés los brazos ni esperés el momento ideal Con o sin crisis económica con Horizonte llegás o llegás Asesorate personalmente en Sarmiento 251 o bien llamando al teléfono 425-7060 Horizonte Los pies sobre la tierra Central Informativa Suquía Central Informativa Suquía Todos los datos información y actualidad con Ariel Arboraria Se viene el segundo tiempo te lo va a relatar Mario Saledono por la Suquía con la victoria parcial de Belgrano que le gana con gol de Balboa por 1 a 0 a Tampa Bay recordando que en la jornada de hoy fue 2 a 2 a Martín de San Juan con gimnasia Grima de Jujuy Almirante Brown le ganó por 2 a 1 agropecuario de Carlos Casares Comunicate con nuestro departamento comercial al 351-803-6994 e informate de lo que tenemos para ofrecerte Forma parte de Sports 965 por Suquía El aire que necesitas Pasó el Mudo Vázquez firmó hoy Ariel para el Parma ¿no? Exactamente sí señor para el Parma allí se fue del Mudo Vázquez dos años con Bufón para jugar claro bueno dos años de contrato justamente para que era lo que buscaba Vázquez ¿no? sí señor deja el fútbol español para volver al calcio ya me dice Alex hay modificaciones el árbitro va mirando el conqué de sus asistentes hay cambios en Belgrano en Tampa Bay no, no, no ninguno, ninguno, ninguno pero charla larga ya te cuento una curiosidad de lo que fue la concentración de Belgrano tenemos tiempo Ale porque me parece que esto da para largo no concentraron la tradicional concentración en un hotel todos juntos apenas tomaron un mate un rato a la tarde en el hotel y se vinieron para el estadio será por cuestión económica checaron gastos Vegetti en el centro del campo vamos Belgrano es aquí es ahora la hora de segundo tiempo arranca el segundo tiempo por su guía ya lo relata Mario Celedón lo comenta Juan Ricardo Rodríguez Brizuela junto a Ariel Sarboraria Gerardo Copari Alejandro Pozo la griega teniéndonos en el canal de YouTube Franco Bélice en la producción y todo de equipo a la guardia Mauricio Farías en esta realización de Sport 965 Belgrano en los primeros segundos en esta fecha número 14 está ganando por un tanto contra cero alza las manos en la mitad de la cancha para el pirata si pensás en comidas tradicionales en historia y calidad entonces pensás en Casa Criolla acompañándote cada día de tu vida disfrutando de la verdadera cultura en cada plato Casa Criolla comidas típicamente argentinas hay lateral de manos para que lo haga se llame repasar sale que tiene en el banco de suplentes Guillermo Farné primer minuto de juego en el gigante de Alberri está ganando con el gol de Balboa por un tanto contra cero la lleva sobre la izquierda Mariano Minio ahora atacando contra Calle La Rioja la lleva de arremetida quería aparecer de ante Álvarez le cometen infracción al lateral derecho Sosa para el gasolero la pelota detenida la cabaña carnicería la mejor carne de ternira cerdo y brosas con girados embutidos pierna y palita de cerdo envíos sin cargo todas las tarjetas Alto Laguirre esquina Tadeo Dávila Jofre Norte teléfono 451-91-90 whatsapp 3516-24-90-58 carnicería La Cabaña es sinónimo de calidad se le escapa Agustina Leone y que tiene en el banco Guillermo Farré Estrumia Barbieri Longo Zapeli Ruiz Gómez Lima Colazo Tomasetti González ataca con Novariti la deja de cabeza sobre las alturas salta arriba no la puede hacer el que la toma y la baja con cierta elegancia era Leone de atrás se la ganaba una vuelta a silla presiona para Balboa pero se la regala a Pablo Ezequiel Vegetti que está como win derecho para tirar al centro mini espera en el área al centro rastrón Vegetti como asistidor aparece en escena y gana un tiro de esquina Ale y rara vez es por abajo por eso lo aplauden y lo felicitan el cuarto de Belgrano bueno intentó dar un pase para atrás le salió donde pudo pero el córner sigue siendo una promesa siempre importante para un equipo con tanta altura buscará arriba y lo veo al superhéroe tira al centro el primer palo Balboa Balboa besando el palo derecho la tocó en el primer palo con el botín derecho estuvo el segundo Belgrano Juan nos engañó a todos yo hablaba de la altura y lo vio con la pata ahí apareció pero primerió sorprendió aquello de la de la sorpresa del gesto del acto que nadie espera bueno Balboa fue a eso y corrigió la trayectoria de la pelota con su pie y el balón no entró de milagro simplemente por eso porque fue un milagro la toma Facundo Gómez está ganando Belgrano por un tanto contra cero tres minutos de la segunda parte va por el complemento va por la derecha para tirar el centro como puede tira Campana enganchaba sobre el círculo central lo ve a Vega Vega tiene el tiempo y el espacio y el lugar para abrir y hacer ancho el terreno devuelve para tirar el centro Campana tira de zurda rebota en el jugador de Belgrano pero cae todavía para Franco Díaz Díaz quiere perfilarse para la zurda la mete adentro del área para Petinari en el taco bien para Leone dentro del área sigue tira el centro y sacó justo Álvarez le queda el remate para Sosa Sosa y sigue persistiendo todavía el peligro sobre el arco de Belgrano lo presiona Tomás Asprea no puede en esta ocasión con Vega y abría por la derecha para Sosa Sosa tira el centro de diestra a la semiluna la para de pecho Pumpido Pumpido para Petinari y este le devuelve un piedrazo por eso saca Nahuel Tecilla fuerte y arriba hacia la mitad de la cancha de cabeza devolvía bien Facundo Rodríguez la deja para el jugador de Belgrano la para de pecho y la duerme prolijamente para la salida por la derecha y falta infracción de Ulises Sánchez cuatro minutos del segundo tiempo gana Belgrano 1 a 0 compras ya tu billete del gordo de invierno de Lotería de Córdoba reparte más de 150 millones de pesos en premios la tiene por el lado izquierdo la posición de tres para que salga el gasolero la toma de zurda para Leone a Leone devuelve bien el pase dentro del área para Barinaga Barinaga saque, 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 saque el esfuerzo y el sacrificio al servicio del colo Barinaga tiró de esquina para Temperley Positó van 4-4 4-4 mira, defiende todo Belgrano centro de pierna derecha cerrado saque de ahí ahora agarra la contra y Mariano no te agarra una tira lateral alza las manos si quiere jugar para que lo haga Franco Díaz no, toma hacelo vos le dice al lateral zurdo para que lo haga rápidamente Bustos Bustos a las espaldas de Pompido tira el centro para Leone a Leone no puede enganchar y se bien se la saca bien en esta la salida bien para el volante derecha de Belgrano la tiene por la banda viento más asprea la lleva hacia la mitad de la cancha lo tiene a Pablo limpia y clarifique limpia y clarifique suéltela muchachos dásela Romero que lo tenés ahí de frente dejó y la infracción lo miran todos tiro libre para el Celeste Llanos Idea Hogar ¿qué te hace falta? cocina calefactones calefones y termotanques tecnología y audio en libertad Ruta 9 y Poeta Lugones y calle Río Negro 310 nuestra web ideahogar.com.ar Barinaga tiraba al centro rebotaba en el pie zurdo de Facundo Rodríguez y Ariel Sarboraria me dice en mesa informativa dos cosas uruguayos con más goles en Begrano en AFA 34 goles para Luis Sosa 17 para Lujambi 8 para Uriel Pérez 5 para Adrián Balboa a esta hora sensación térmica en Córdoba de menos 6 ¿cómo? sacó la colcha ¿cómo? sacó por izquierda ¿viste? viste hombre preverido vale por dos ¿cómo? menos 6 menos 6 la toma el central y aquí estamos como en el Caribe Juancito acá estamos en el Caribe después cuando la vemos afuera quiero ver que nos agarre el golpe de frío abrió por la derecha se dieron vuelta acá lo que están escuchando no lo pueden creer círculo central la va tomando el volante número 8 Franco Díaz abría y hacia Ancho por la banda para Sosa este la deja en la del 3 cuerdos de cancha para la Pupido sale buscando saliendo de la marca para Leone el ex Vélez abría por la diestra tira el centro Sosa engancha para la zurda pero atosigado bien por la marca de Belgrano Bajetti ayuda defensivamente y con el sacrificio y con las ganas del ciprohéroe gana un lateral que es para Belgrano en 6 minutos del complemento del campo a su casa la mejor carne en la esquina del asado Pichuín 5489 Parque República de Viveri a toda Córdoba capital seguinos en las redes como la esquina del asado buscando de manos para hacerlo por la Suki estamos 96.5 en el canal de YouTube estamos en vivo en Radio Suki a la griega nos pone para el mundo con más de 63.000 suscriptores que se van sumando día a día ataca Belgrano la toma Mariano Minho la mete dentro para Balboa Balboa queda rebote otra vez ataca Belgrano busca el remate Asprea pero gana ahora Facundo Rodríguez carga el círculo rojo de Joystick y emerge triunfal bien Diego Novareti le cae para Mariano Minho Minho para Asprea buena bocha para Minho pegale 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 y rebota las espaldas queda corrido Tomás Asprea dentro del área la gana de cabeza el lateral derecho con media la infracción en ataque y será para Temparley defensivamente pero una asociación de repente entre Asprea entre Minho aquellas cosas que decimos en algún momento estos muchachos se van a soltar en algún momento van a parecerse a los jugadores que Belgrano trajo sale ahora sobre la retaguardia Cribiri quiere limpiar por lo ancho para que la tenga el zurdo Facundo Rodríguez el central aparatosamente sacaba la bocha largo para Pompido pelea en solitario círculo central la pasaba de largo Tomás Asprea la quiere ganar Balboa y Vegetti yo quiero un gol de Vegetti quiero un gol de Vegetti Cribiri la tiene en 8 minutos gana Belgrano 1 a 0 distribuidora Lumagua ventas por mayor y menor quesos en lácteos a carnes a pollos oferta 40 hamburguesas pati más 40 panes de fargo 4.700 pesos cura brochero 1050 barrio general bustos aguantame se viene Belgrano dentro del área la toma Vegetti giramos sacó el remote perdóname Omar sacó justo Vegetti lo tuvo dentro del área ataca Belgrano con el colo Barinaga lo veo a Vegetti lo veo a Balboa y se toma el tiempo necesario para tirar el lateral Barinaga lo tiene muy cercano a él para que tire el centro lo tenía también a Mariano Minio se la piden todos también Balboa va merodeando deambulando dentro del rectángulo mayor va contra el arco de la Rioja metió el taco y quiere hacerla personal Balboa ahora sí dígameo más robusto en 9 minutos distribuidora Lumagua ventas por mayor y menor quesos, lácteos, carnes, pollos oferta 40 hamburguesas pati más 40 panes de fargo 4.700 pesos cura brochero 1.050 barrio general bustos frente a EPEC whatsapp 3-5-1-3 0-1-93-70 y en esta zona ¿cómo le fue a las 7 de la tarde a Brown y Agropecuario Ariel? allí Brown y Agropecuario ganó el conjunto Almirante Brown 2-1 goles de Vera y Dátola para el conjunto Almirante Brown blando descontó para el equipo de Agropecuario adelanta la línea para Pablo Vegetti va como win derecho para tirar el centro pegaba el remate ya de como podía Pablo para tirar el centro y mientras tanto en Santiago del Estero qué onda Darío ganó la visita el equipo de Claudio López que no es el piojo goles de Acosta y Rinaldi estudiantes de Casero le ganó 2-0 a Mitre con esta victoria Belgrano ¿cómo se acomoda en la tabla de posiciones de la zona? con 18 puesto número 9 el conjunto de Belgrano al igual que Alvarado de Mar del Plata al igual que el conjunto de Agropecuario tira al centro Franco Díaz la sufrida y se le quedó para las manos de Nahuel Lozada 10 minutos 1-0 ¿y por qué gana Belgrano Juan? gana Belgrano porque tuvo la capacidad Varinaga de pararse mirar y asistirlo para que convierta a Balboa por ese solo intento una buena jugada un buen ataque la chance esta vez no se desesperó por tirar un centro desprenderse de la pelota sino que se paró miró y lo asistió con una sola jugada Belgrano se puso en ventajas y tiene la posibilidad de sacar ventajas todavía de algunas dificultades del rival corría Pablo Ezequiel Vegetti pedía la infracción el zaguero central Facundo Rodríguez pero es falta sobre el jugador de Belgrano o cobró fal no en realidad no nada siguió Vegetti se sintió el ruido del choque la lógica indicaba falta para Belgrano pero quedó sentido el defensor así es se levanta Facundo Rodríguez uno de los que volvió porque se le fue un jugador hay que chocar con Vegetti mirá y le va Vegetti le va a pedir disculpas en el choque juega rápido la deja a las espaldas trataba a girar sobre su mismo eje Mariano Minio abría por la derecha para Tomás Asprea la baja varina y se le fue sobre el límite 11 minutos hay lateral en salida para el gasolero JMS celulares y accesorios servicio técnico venta y accesorios en Instagram estamos como JMS celulares sino en Whatsapp 3512 44 79 91 JMS rápido bueno y barato repasame la tarjeta amarilla sale quiénes son los amonestados a esta hora bueno en el caso de la visita Gómez el 2 y Vega el 5 no tengo Belgrano aguanta ah Romero Romero el 5 ahí está los amonestados hasta ahora en 12 minutos del complemento gana Belgrano 1 a 0 Samuel Azuquilla 96.5 es por 965 en un fin de semana que tuvimos la victoria de la academia por goleada 3 a 0 en Nueva Italia ayer ayer lastimosamente la derrota de Instituto en Adrogué y ahora por ahora Belgrano gana 1 a 0 la manda al área para Balboa y Crivelli mete el grito y la captura con toda la seguridad el 1 de Temperley Cooperativo Horizonte la opción más segura y accesible para llegar a tu casa propia te asocias solo con tu DNI decidite así como más de 16.000 familias que ya la tienen asesorate en Sarmiento 251 o al 425 70 60 Horizonte los pies sobre la tierra 12 minutos 12 minutos del complemento ataca Belgrano gana 1 a 0 la tira por la izquierda Mariano Minho la terminaba regalando por la derecha para que Sosa giraba sobre sus mismos talones manda largo para que en la vuelta así ya gana de cabeza y la manda hacia el lateral sobre la Tito Cuellar es para Temperley y es para el equipo de Fernando Ruiz la nueva generación inauguramos la nueva sucursal en Boedo 1871 vení a conocer nuestras ofertas y participa del gran sorteo del Día del Padre una moto 0 kilómetro un Esbar TV y una torre musical Carnix la nueva generación Boedo 1871 Barrio 1 de Mayo cuando nos acercamos al cuarto de hora del desarrollo de este segundo tiempo Belgrano no se anima a hacerse sentir no se anima a decir che este es mi partido lo tengo que ganar lo estoy ganando y lo tengo que liquidar la deja bien las espaldas viene Emiliano Romero largo para Tomás Asprea peleaba contra Facundo Ruiz se la va a ganar no ganó bien ahora el central saca en dos cuotas de pierna zurda por la misma línea se la termina regalando al cabezazo de Diego Novariti peleaba contra Pumbido pedía la infracción no se la daban por eso corresponde para el equipo Gasolero en casi 14 minutos del complemento está ganando Belgrano por un tanto contra 0 el gol quien lo hizo Adrián Balboa ¿cuántas veces llegó Belgrano Juan? una una y lo hizo Balbo va atacando a Leone la deja por la zurda para que tire el centro campana y rechaza con lo justo Varinaga pegaba en el banderín gana un tiro de esquina otro más otro más para el equipo de Temperley el centro de derecha de zurda para tirar el centro campana lo presionan todos Espino Novariti va corriendo Facundo Ruiz buscando las espaldas de los defensores a ver si se puede armar la contra Mariano Minio lo veo en la semiluna el único que queda para comandar un posible ataque para Belgrano centro de pierna derecha va Leone corazón del área segundo palo saque de ahí está en la altura dentro del área saquela saquela se abre por la derecha queda como win derecho para tirar el centro Franco Díaz y gana un lateral lo hace rápido para las espaldas de Sosa Sosa quiere mandar con la de palo lo hace sobre el segundo palo no marca nadie Novariti gol de Temperley gol de Temperley la empujó directamente en el área chica increíblemente el centro llovido de Sosa todos desacomodados y la empujó de arremetida tanto que se terminaron chocando todos y cayó lesionado y en 15 minutos empata Temperley uno a uno bueno le estaba justo estaba por decir que lo peor que podía hacer Belgrano no era solo no creérsela de que estaba ganando el partido sino darle la pelota al rival para que este se venga porque si hay algo que ha hecho este equipo de Temperley es intentar jugarla criteriosamente y a veces ha podido la mayoría de las veces no no le había generado dificultades a a los Sada Novarretti había resuelto todo lo que le tiraban al área de Belgrano esta vez no pudo Novarretti gol esa es la realidad eso es lo que ha sucedido en un intento de asociación la pelota que es mal rechazada le queda un zurdo que se acomoda mete el balón en el área con todo Belgrano metido dentro de su área intentando lógicamente defender lo mejor que pueda la diferencia parcial y le igualan el partido ¿cuántas veces tiró al arco Temperley? Una Y es el segundo gol que marca Agustín Campana con la camiseta del gasolero en lo que va del campeonato Se va a venir un cambio porque el propio Campana autor del gol chocó se lesionó y sale Si, si, si se viene el 17 Elías Contreras en el acto los médicos dijeron cambio no da más fíjate que le van a hacer sillita de oro a Campana no puede ni pisar Ahí lateral defensivo para Temperley empatan uno a uno me decías el 17 Contreras Si, Elías Contreras se llama volante ofensivo Va sacando el lateral rápidamente para recuperar Belgrano con Marinaga se le escurre la pelota pero con infracción dice en la mitad de la cancha lo hace rápidamente Belgrano No puede ni moverse le pidieron el autito La abre por la izquierda guarda tesilla guarda tesilla saca de diestra manda largo para el cabezazo defensivo ahora de Facundo Rodríguez a empezar otra vez Belgrano en el círculo central la peleaba Tomás Asprea Balione termina girando va tomando confianza al equipo de Temperley tiene que jugar rápido Belgrano y que tiene en el banco de suplentes sale Estrumia Barbieri Longo Ruiz Gómez Lima Colasso Tomasetti González y lo tiene a Sapelli Ruiz Gómez arriba eso iba a decir Sapelli Ruiz Gómez va Nahuel tesilla 17 minutos vamos que hay tiempo hay mucho todavía para Vegetti vamos Vegetti tira el centro para que busque las alturas Vegetti la busca peinar para Balboa termina abriendo por la zurda para que la tenga el lateral para que saque bustos corta y arriba devuelve primero Tomás Asprea con la misma elegancia manda hacia el lateral para el gasolero sabías que podés realizar tu compra en Cor10 Online ingresa en nuestra web www.cor10.com.ar podés retirarla en la sucursal más cercana o recibirla en la puerta de tu casa Cor10 Online la forma más fácil de comprar la saca como puede el central Facundo Gómez ataca a Belgrano y va tomando algunas yardas en ataque contra el arco de la Rioja habla Guillermo Farré con su ayudante de campo lo tiene muy cercano a Tomás Asprea ataca bien con Marinaga el lateral que pasaba de largo pedían la mano no no había quien darle la pelota manda arriba con Marinaga no puede ganar el que la tiene es a Leone el número 10 interesante que tiene Temperley la llevaba sobre la banda zurda va buscando para tirar el centro tiene manorca la diagonal es buena del 10 y con lo justo cortó Emiliano Romero la hallapó pero sigue todavía en poderío del equipo visitante el que la deja Franco Díaz con Petinari abrió muy bien por la derecha para Sosa ataca a Temperley segundo palo salga Lozada por favor ay durísimo cayó Lozada lo agarraron a las alturas partido detenido en 19 minutos también Marinaga aparte del choque caen muy mal calculen ustedes que salta el arquero queda a la altura del delantero y desde ahí cae metro y medio mínimo lo agarró justo en el aire pumpido Marinaga menos mal se recupera el colo ahí la caída se agarró un poco la nuca la cabeza está todo bien está todo bien recupera el que llevó la peor parte es propio el 1 Lozada salió cortó y lo tocó justo en el aire pumpido ¿hay algún intento de variante en Belgrano? están todos haciendo movimientos precompetitivos todos inclusive Juan Estrumia me parece que esa peli si dos cambios se van a venir me parece lo que vos dijiste los delanteros que decíamos me parece que Ruiz Gómez y Sapelli hay dos pecheras volando se van a ir entonces en cualquier momento las variantes para Belgrano partido en casi 20 minutos está 1 a 1 mueblería y colchonería Pieroni sillas para bebés colchones de todas las variedades bajo mesadas alacenas aplacar besas y sillas juegos de living todo lo encontrás en Pieroni Whatsapp 3517 6126 87 Bafa reba y viene todavía sigue asistido Lozada todavía caído muy sentido vale si 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 cayó extremadamente mal ahí se van a venir dos cambios se habla Asprea con con el S. Sánchez baja Vegetti a preguntar como capitán del equipo se acerca al arquero mientras algunos hablaban todavía che no la tenía ya no la había embolsado Lozada recién pero le ganó así que recién se salvó luego del choque con el delantero y ahí lo ponen ahí lo sientan está como grogi le hacen el chequeo viste los ojos para acá para allá le hacen el chequeo para ver si está bien está grogi en serio es que cuando cae cuando cae golpea con la cabeza en el piso cae mal fue muy fuerte la caída se levanta Lozada a ver abuelito recupera la vertical lo habla todavía y al médico el árbitro todavía el golpe siente si el arguero no está bien por eso lo habla Novaretti y el árbitro también exactamente se recupera las acciones en 21 minutos en el gigante de Alberti mueblería y colchonería Pieroni sillas para bebés colchones de todas las variedades bajo mesadas alacenas aplacar pesas y sillas juegos de living todo lo encontrás en Pieroni whatsapp 3517 6126 87 se vendrán en cualquier momento los cambios sacará fuerte arriba Lozada parece recuperado Amanda Riva Novaretti de cabeza devuelve para Pariñaga queda desprolijamente por las alturas cobra la infracción sobre el colo y tiro libre para Belgrano Mar Nepulets Nueva Córdoba pollo a las brasas con las mejores alzas en paradas las parricas arrollados de pollo jamón y queso ensanadas mencionando a Radio Suquilla importantes premios pedido por whatsapp 3513109019 delivery 4223702 avenida Belisarfield 701 esquina La Prida Nueva Córdoba ataca Belgrano la va tomando Ulises Sánchez marca para buscar el zurdazo le queda rebote para Mariano Minio no sobre el segundo palo aparece también Álvarez y la contra que se arma para Temperley corten ahí corten ahí corten ahí Álvarez corre contra Franco Díaz lo llevó con lo justo ahora sí 12 en la marca no le cometan la infracción tocan el jugador de Belgrano por eso hay lateral y 15 viene entonces en Belgrano Ale bueno se viene Jerónimo Tomasetti con el 15 se va el 8 en Belgrano Tomás Asprea es el primer cambio y presentamos el otro Soy el SAC sindicato de limpieza por cualquier consulta dirigirse a Entre Ríos a 372 Soy el SAC Fittipaldi conducción Juan Pablo Ruiz Gómez a la cancha con el 18 se va el 10 caminando bordeando toda la cancha Mariano Minio se retira el número 10 y con estos cambios Juan como como veis con el ingreso de Tomasetti ya me contabas porque viene atacando Temperley presionaba y la gana bien la primera pelota que intercede Juan Pablo Ruiz Gómez la deja por la izquierda para que se arme el ataque para Belgrano si se le fue el jugador de Temperley pero dice que no va siendo rápido sobre la mitad de la cancha va tomando el equipo el gasolero abre sobre la banda zurda para tirar el centro levanta la cabeza y va a ejecutar el busto más abierto lo deja para que tira el centro Contreras el recién ingresado marcada del centro de pierna derecha devuelve para Leone presionado sobre Varinaga y también lo ayuda sobre el círculo Emiliano Romero le queda con mucha fortuna Petinari Petinari se la regala por eso Novaretti arme la contra mire Novaretti Novaretti tiene que comandar el ataque busca a sus compañeros abre por la zurda para Álvarez Álvarez pasa a toda velocidad a la mitad de la cancha va corriendo y lo ve a Vegetti y Álvarez hace la personal pero le queda con mucha fortuna para que la tenga Ulises Sánchez la manda en la semiluna despeja de cabeza de pierna derecha sacaba Facundo Rodríguez el que lo hace de cabeza es Nahuel Tecilla en las alturas bailaba la pelota la gana de atrás como puede Emiliano Romero Tecilla la desprolijamente la toma para Balboa Balboa hace la personal la deja para Ruiz Gómez el taco es bueno para que Balboa se mete al área dale que sabó dale que sabó se abre por la derecha para Juan Pablo Ruiz Gómez ataca Belgrano va sobre 24 minutos la tiene Juan Pablo Ruiz Gómez deja algunos metros hacia atrás para el coro Marinaga el centro que irá el primer palo le era Facundo Rodríguez en dos cuotas termina buscando el remate de zurda del zaguero central la manda hacia la mitad de la cancha con Diego Novaretti y Juan Ricardo Rodríguez Brinzuela les dice que era la expectativa de todo lo que tenía en el banco Belgrano los que acaban de ingresar son los que generan la mayor esperanza de que Belgrano pueda hacerse de la pelota que no lo ha hecho en todo el partido aquello que decíamos cuando todavía ganaba creérsela que está ganando que es un partido que necesita ganar 25-25-25-25 25 minutos del segundo tiempo en el gigante de Alberti por ahora empata 1-1 Temparley Belgrano Amanda Río para que pelee Contreras la bajaba como podía pedían la infracción no se la dan pero sigue todavía en poderío del equipo visitante por la zurda para que tire bustos para Pompido que está en solitario tiene que aprovechar los espacios Álvarez tiene para buscar el zurdo del pase a pocos metros para que la tenga Ulises Sánchez busca la personal para buscarlo a Pablo Vegetti Vegetti que llega hacia la mitad de la cancha con mucho esfuerzo para buscar aguantar la pelota y abre sus brazos muchachos acérquense para que busquen conectar y intentar avanzar en ataque lo hace el lateral Álvarez la tiene en la saga central Belgrano con Diego Novaretti la abre el hombre cordobés de la palestina y con los gustos llegaba para sacársela Contreras lateral para Belgrano en 25 Buena carne carnes de primera calidad pollos embutidos brozas buena carne buenas ofertas chorizo de cerdo 479 con 99 costilla y vacío 799 con 99 te esperamos en la avenida 11 de septiembre 4565 barrio Cárcano ataca Belgrano se va metiendo al área dale que sobo dale que sobo dale que sobo gol 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 Belgrano Cante al Vardy Ulises Sobre los casi 27 minutos Del segundo tiempo Costaba, costaba Abrió por la sorda otra Jugada del colo Por el vértice Ulises se metió para sacar Al ángulo derecho de Cribeli Dale, dale Belgrano Dale que empiece la vuelta Dale que el barco pirata retoma El camino que todos quieren Ya lo peor ha pasado Lo mejor empieza esta noche Creo, eh, creo Creo ser este, que será Será, no tengo el futuro Para verlos, pero si lo miro A Guille en el banco Todo puede ser, a la carga Pirata, gana Belgrano 2 a 1 Fui de vos Ulises Sánchez ¿Sabes cuántas chances de gol ha tenido Belgrano? Dos Y ha convertido dos goles ¿Sabes quién ha sido el asistidor En las dos oportunidades? Varinaga Se llevó una pelota La guapió La intentó jugar Parecía que la partida Pasó entre medio De los únicos tres Que había delante de él Y pasó Con tozudez Y cuando advirtió Que estaba solo En la posición del 8 Vio la corrida De Ulises por la izquierda Mientras Vegetti se llevaba Los zagueros centrales Hacia el otro lado La habilitación La paró Lo miró Y la clavó el chico Y le permite a Belgrano Después de una gran asistencia Tener la posibilidad De gritar Dos veces En esta En una misma noche Desde hace Cuánto tiempo Que no se daba Pasó a ganar Belgrano Que se la tiene que creer Que gana el partido Y es el primer gol Que marca en el campeonato En 11 partidos Jugados para Ulises Sánchez Segundo gol Con la camiseta del Pirata Decime Ale Se sentía Colo 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 Y ahí fue la pelota El colo está Oh diablo El colo Guarinaga Hizo mi jalo al colo Qué asistencia Papá Qué asistencia Qué jugador La llevó por derecha repetida Y el ángulo Que buscó Ulises Sánchez Miró al cielo Agradeció A quien tenía que ser Lo está ganando Belgrano 29 minutos para 30 Mitad de la cancha Lo va tomando Emiliano Romero Y Guillermo Farré Qué aleja Imaginate Bien El abrazo primero A Varinaga Y después Puño Viste Bien apretado Desahogo todo el tiempo Viste 39 Otro respiro Vamos Belgrano La toma Varinaga Corre toda para Padre Ezequiel Vegetti Y la peleaba Y la peleaba La luchaba Y no podía ganar en esta Y salía del arco Para Frederico Crivelli 29 Gana Belgrano 2 a 1 Buscas construcción en seco Malvis es tu solución Malvis Materiales de construcción Y mano de obra En la avenida Boderó 12101 Local 2 Teléfono 3517 331663 Instagram Malvis.cba En Facebook Búscalo como Malvis Se perdió con el chico Alcanza pelota El arquero Sí, sí, sí Por eso le dicen de todo Y llega Balboa Sobre la última línea Tira el centro Para Vegetti Facundo Rodríguez Una te tiene que quedar Balboa Una te tiene que quedar Superhéroe La deja por la derecha La toma Sosa Tiraba al suelo Y la ganaba bien Ulises Sánchez Ayudado con Tomasetti La aguanta de espalda Se va a Falta Falta Infracción Estaba molestado La amarilla Sí, eh La amarilla Noveli Sanz Noveli Con los antiojas O esos de la mosca ¿Cómo no va a ver? Dios mío Y mete cambio Los presentamos Al cambio en Tamparla y Omar Buena carne Carnes de primera calidad Pollos, embutidos, brosas Buena carne Buenas ofertas Chorizo de cerdo 479,99 Costilla y vacío 799,99 Te esperamos En avenida 11 de septiembre 4565 Barrio Cárcano Buena carne Bueno, parece ser que ya nadie Sale por donde tiene que salir Sale el 4 Agustín Sosa Entra el 18 Entra en Tamparla Y Mauro Molina 30 minutos El tiro libre Para un buen pateador Con promesa de gol, eh El centro irá Juan Pablo Ruiz Gómez 12 en la barrena Tira el remate Arriba del travesaño 31 Saca Federico Scribelli Fábrica de empanadas y comidas árabes Abdonur Pedí las mejores empanadas árabes En Alta Córdoba Fragueiro 2118 Teléfono 474 51 52 La deja por la banda zurda Está buscando el remate atrás Bien Y retrocede con su volante central La deja primero para Facundo Rodríguez Está abriendo por la derecha Avanza Temporley Quiere en la mitad de la cancha Aguanta Belgrano en la mitad Pero no tiene que meterse atrás Porque tiene que seguir atacando Franco Díaz la tiene en la mitad de la cancha La va asomando el número 8 Pasa en la línea divisoria La pincha Aguarda Aguarda Sácala Sácala Por favor Sácala Queda suelta Para que atrás se toma 7 Y termina ayudando Queda abierto casi como Winnie Con mucho esfuerzo Del lateral zurdo Se le fue a bustos Es Paranahuel Lozada En su pie derecho Carnes Carro La carnicería premium De barrio Alta Córdoba Cortes de ternera Pollo Cerdo Y embutidos Pedidos al 474 5054 Whatsapp 3513 1527 36 Envíos a domicilio Mariano Fragueiro 1970 Alta Córdoba Seguinos en nuestras redes Como Carnes Carro Mira todo el esfuerzo Que ha hecho Begetti Y él le está acomodando A sus compañeros Y el que se tiene que acomodar Él Es él En el medio del área Balboa yo lo veo ex auto ¿Eh Ale? Hizo alguna señal Y camina mal Bueno dos veces Farrell le preguntó ¿Estás bien? Y él responde Sí Aguantá Pero camina mal Lateral de Varinaga Sobre la banda derecha Casi como Win Para buscarla Pablo Va Begetti Llegará sobre la última línea Presionado Y le pasa entre las piernas Pero seguirá Perteneciendo al poderío De Belgrano Va en busca del tercero 32 para 32 32 para 33 Lateral Para que lo haga el Colorado Varinaga Lo tiene muy cercano a él A Tomasetti Espera todavía En la semiluna Juan Pablo Ruiz Gómez Espera el punto del penal La va peleando sobre la derecha Begetti quiere tirar el centro Rebotaba En Facundo Rodríguez Sigue todavía subsistiendo Se repite la maniobra Para que sea lateral Para Belgrano Sobre la punta derecha Casi en la altura De la esquina Orgas y La Rioja Manda el lateral Para Balboa Le queda dentro del área Para Ruiz Gómez Rebota Rebota el jugador De Temperley Y en dos cuotas La agarra Crivelli Pero se le fue Y hay tiros de esquina Ale Si dice Körner Se sintió Y ahí van Y ahí van Y ahora si van más tranquilos Fíjate Lo hace Ruiz Gómez Novaretti Va por la tercera De la vencida Y si Ahí van todos Va Novaretti Claro Va Vegetti Espera en el punto de penal Le hace la seña Vení Vení Balboa Hacemos el trencito Yo me quedo detrás Tuyo Y yo me meto A tuyo de espaldas Va a tirar Entonces El centro Que irá Desde la banda derecha De Ruiz Gómez Centro de diesta Sobre el arco de La Rioja Va Belgrano Por el grito En al verde Y centro El primer palo Veja Tuy Más dos Quedó desviado Le levanta el pulgar Es buena 34 Saca Crivelli Todavía no tenés A tu tarjeta Don Crédito Pedila y disfruta De tres cuotas Sin interés En todas tus compras Estamos en 25 de mayo 240 O al WhatsApp 3512 84 49 75 Don Crédito La tarjeta más grande De Córdoba Todo lo que tiene que trabajar Belgrano Su técnico Su cuerpo técnico Para encontrar soluciones Con la altura Que tiene Belgrano En la pelota detenida Giraba a sus espaldas Álvarez En la punta derecha Justo a la altura Del vértice Es tiro libre Para Belgrano Imagina la cara De Farrell Imagínatela Y te lo imaginas bien Y la de la gente Otra vez un tiro libre Que lo pone de costado A Belgrano Y que es un problema Más allá De la altura Que Belgrano tiene Para poder solucionarlo Es un problema No manden Macana Tecilla Segundo palo Las marcas atentas Por favor Va mucha gente De De Temper Al área Lo puede agarrar De la contra Si La ejecuta mal A Leone Para tirar al centro Pierra Díaz Teda 12 La barrera Va sobre el arco Norte Saca Dante Alvera Menos mal Vamos Salgan 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 La deja En la mitad De la cancha Leone Tiene que retroceder Sobre el círculo central Franco Díaz Mete la bocha larga Están todos volviendo Tecilla gana en las alturas Si la hace bien Si la hace bien Es para Pablo Ezequiel Vegetti Se la lleva de pierna derecha No le pudo quedar Cómodamente Y mira el cielo Y dice Una Una Me tiene que quedar Va Franco Díaz El cambio de frente Tranquilo Tranquilo Dante Tranquilo Tranquilo Cujeño Saca de zurda Va de pierna Hacia la mitad de la cancha Para buscarlo Luis Sánchez La baja El pibe De Río Segundo La aguanta para Balboa Pero se le escurrió El lateral Y vendemos en 35 Si pensás en comidas tradicionales En historia y calidad Entonces pensás En Casa Criolla Acompañándote cada día De tu vida Disfrutando de la verdadera cultura En cada plato Casa Criolla Comidas típicamente Argentinas Gigante Gigante Lo del colo Barinaga Aplauso para el colo Gigante Gigante Lo del colo Absolutamente Todos para él Hoy La figura del partido Indiscutiblemente Dos asistencias Extraordinarias Juan Pablo Ruiz Gómez Se despeja Para que la tenga el colorado Manda hacia la mitad De la cancha De espalda Para tirar el centro No engancha Con Franco Díaz Quiere abrir sobre la zurda Presiona Belgrano En la mitad de la cancha Tranquilo Está en la mitad de la cancha La tiene Temperley Pero lejos del arco De Belgrano Por ahora Un 36 minutos Casi para 37 La tiene en la mitad de la cancha Para llevarlo a Franco Díaz Adelanta algunos metros Va sobre la niña De la mitad de la cancha Abre sobre la zurda Hacia ancho Para que corre Y Barinaga Se tira al suelo Y la agarra Barinaga Franco Díaz Va a pelearla Ahora el mano a mano Ahora el mano a mano Hemos quedado Pompido con Barinaga Intenta girar Y lo hace Pompido Guarda la falta Guarda la falta Guarda la falta Guarda la falta La aguanta El número 9 Aguantaba para tirar el centro Con Molina Saque Ay no Se cayó Tomasetti Sácalo de ahí Por favor Quedan en tres cuartos de cancha Lo va tomando El jugador Franco Díaz Abría otra vez por la izquierda Lo tiene que agarrar de contra Lo tiene que agarrar de contra Novareti La manda en la semiluna Pelea no le haga falta Y la contra que se arma Para Belgrano Ahora gane la falta Gane la falta Y la ganó La ganó Adrián Balboa Aplausos Clap, clap, clap 37 Gana Belgrano 24 a 90 58 Carnicería en la cabaña Es sinónimo de calidad 37 para 38 Tiene que tener la pelota Belgrano Se la está dando A Leone Gana un tiro libre Es momento de tenerla No de pelotazos Así es Hay que tratar de asegurar La pelota De cuidarla Tiene dos o tres tipos En condiciones de hacerlo Pero bueno Aquellas cosas que le reclamamos Un equipo que no se siente seguro Que no se siente ganador Está ganando el partido Y lo sufre el partido La aguanta de espaldas al arco Molina La deja Mételo Falta Falta En tres cuartos de cancha Le gritan todo Al árbitro Noveli Sanz Mientras tanto Van todos Sale Cada vez que sale lejos O le erra la pelota O falta Y eso es lo que ha cobrado el árbitro Va todo Témper Dos en la barrera A Leone para pegarle el tiro libre De pierna derecha Acomoda Lozada Dos en la barrera Está lejos del arco Pero guarda 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 sobre las espaldas Leone la pincha Sobre el segundo palo Gana Bien Novaretti Salgan de ahí Salgan de ahí Salgan de lo que hay La deja por la derecha Va corriendo Contreras Mano a mano contra Álvarez Son muchos que de Belgrano Y la tiene que ganar Y la ganó Y lateral Pero sigue correspondiendo Para el equipo visitante Contreras se le acerca A Agustín a Leone A Leone la manda Dentro del área La para de pecho No lo gire No gire No gire No gire Y la mandó Arriba del travesario Bien lejos Para que en 39 minutos Esto sigue 2 a 1 Tres veces ha hecho Belgrano Dos goles En lo que va de campeonato En la fecha número uno Ante Tigre El 2 a 1 El 2 a 2 Con Atlanta Y el resultado de esta noche Estoy acá en Atlanta Hace parte Qué manera de sufrir la gente Pierna derecha Para sacar los Que pasa el tiempo El honga Barinaga Un gran esfuerzo Bueno Tiene que ver Con esa carga Enorme de ansiedad Que tiene Justamente Este plantel De Bayern Por esas cosas Que todavía No se siente Seguro Realmente En condiciones Un poco Lo que Le reclamamos Creérsela Está ganando El partido Que necesita ganar Y tiene que tener La pelota No se la tiene Que dejar al rival 40 minutos 40 minutos Del complemento Está ganando Belgrano 2 a 1 Ataca Temperley Saca de pierna Derecha Novaretti La deja en la mitad De la cancha Desprolijamente Agarra la contra Belgrano Se la hace bien Ulises Sánchez Para Vegetti Vegetti No lo pudo encontrarse La dio a Facundo Rodríguez Pero va así El pibe Río Segundo Con mucha injundia De atrás Se la ganaba Facundo Gómez Se gana un lateral Defensivo Para que sea Para Belgrano Y Alejandro Pozo Me dice Que en el banco Todavía están En ofensivo Si se quiere Colazo Lo podés poner Al Lima Por la izquierda Sapelli Longo Alguien para que tenga La pelota Longo Para que recupere La tiene Vegetti Vegetti La pivotea Bien para Balboa Balboa Hace la personal Está exhausto El número 11 Rocky Después del autor De gol Habla con Vegetti Lo charlan Va a ser lateral En la mitad de la cancha Para Belgrano Tranquila Pero si no da más ¿Por qué no salió? Exacto Exacto Bueno Ningún jugador Quiere salir Eso está claro Pero el técnico Es el que tiene Que resolver La situación Balboa Mete el taco Para Vegetti Sigue por la punta Izquierda Quiere tirar el centro Se lo lleva a rastras Y gana un lateral En ataque No se le quedó adelantado No No lateral Se le fue No si le dice Pará Más atrás Se le ha ido la pelota Vegetti Sale Casi como lateral derecho A la altura del área De Temperley Todo pasa Dentro del área De Temperley Porque va saliendo Con Trote Cancino En la mitad de la cancha Va acercándose a la mitad De la cancha Con Facundo Rodríguez Este en el círculo central Para Luca Petinari Petinari para Alioni Alioni gira sobre su mismo eje Y la deja bien Para Franco Díaz Díaz que transporta Por izquierda Lo tiene solito Y solo para tirar el centro Y sacala Tomasetti lo sacó Bien para Pablo Vegetti Está en solitario Pablo Vegetti Pelea Y se la gana Y le comete la infracción Con todo el sacrificio Y esta bella Amarilla Para el 2 Y eso que significa Amarilla más amarilla Roja Para el 2 de ellos Expulsado El central Facundo Gómez Se queda con 10 jugadores La fabricó bien Vegetti Y se ganó Y quedó en el suelo Todavía el capitán Aler Si señor Si señor Claramente Claramente Prétene la conchita Pase el tiempo Prétene la conchita Prétene la conchita ¿Me están viendo David? No No puedo El 42 para 43 Omar Busto vende En la victoria de Belgrano Por ahora 2 a 1 Llanos Y de hogar ¿Qué te hace falta? Cocina Calefactones Calefones Y termotanques Tecnología Y audio En Libertad Ruta 9 Y Poeta Lugones Y calle Río Negro 310 Nuestra web IdeaHogar.com.ar Bueno Se levantó Vegetti Y le dijo Para, para A Messi No tiene que salir Y no Se levantó justo Menos mal Bueno Belgrano Se predispone Para sacar Un remate Desde su sector defensivo Y El que le va a pegar A la pelota Que esta silla No No tiene A quien darle Y entonces A Vegetti Va a hacerlo Vegetti La pivotea para Balboa Balboa Para bien Para Tomasetti Y la lleva sobre la izquierda Está solito Tomasetti Hace la personal Dale pibe Dale pibe Dale pibe Llegará sobre la última línea Y engancha Pasa mano Mano Falta Si 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 Tiro libre Para Belgrano Pelgrano Bueno Si tenés un chico Que es capaz De cuidar la pelota Como este pibe Dásela No la regalé No la barretolíes Si Bueno Una chance Sobre el final Para un Belgrano Que está ganando El partido Quiere Lógicamente Terminarlo Pero Bueno Se tiene que parar Correctamente Tiene que aprovechar El jugador de más Está expulsado Un jugador de Temperley El centriera de zurda De Tomasetti Perder palo La baja a Vegetti Le queda el rebote Para Ulises Sáquela de ahí Porque se puede venir la contra Le queda Al número 10 A Leone Pelea sobre la banda derecha Presiona a Tomasetti Le queda todavía para Belgrano Ataca Va al celeste Tira el centro Tira el centro Tira el centro La va aguantando La semiluna Vegetti Aguanta como puede La va a ganar Franco Díaz Giraba Pedía la infracción Siga Primero retro trae el árbitro Se va a venir un cambio en Belgrano Lo presentamos Omar Busto Del campo a su casa La mejor carne En la esquina del asado Pichuín 5489 Parque República Deribery A toda Córdoba capital Seguinos en las redes Como la esquina del asado 44 para 45 Ale Se va Valboa Se va el autor Del gol Se va el once de Belgrano Aplausos Entre el 14 Santiago Longo Y el aplauso Para Valboa Tranquilo Valboa Sale Tranquilo Valboa Se ha ganado el derecho Al reconocimiento De la gente ¿Cuánto más sale? Tres más Hasta los 48 Tres más Tres más Hacia los 48 minutos 45 20 segundos Salta arriba Aguantar entonces Entró con la 14 Longo Longo Ahí está Varinaga Saca de pierna derecha Para Vegetti Vegetti intenta pivotearla Para atrás de las espaldas De Rui Gómez Una Una más Una más Saca de pecho La deja Longo Y la dejó Longo Para Pumpido Pumpido abrió por la zurda Se le escapa Se le escapa Colo Aguantá Lleva la pelota Y aguanta En 45 Cumplidos Hasta los 48 Nos vamos Distribuidora Luma Agua Ventas por mayor y menor Quesos Lácteos Carnes Pollos Oferta 5 kilos De pechuga 1750 pesos Cura brochero 1050 Barrio general Bustos Frente a EPEC Whatsapp 3513 01 93 70 El bochazo Delante Álvarez Tu collar Pero la tiene Temperle 46 33 34 35 No pasa más rápido Buscando ya Los últimos instantes En el gigante de Alberti Lo está ganando Belgrano 2 a 1 46 No pasa 42 segundos 43 segundos No hace el lateral Sobre la punta derecha Ahora si lo hace No le comete la infracción Por favor El rebote Le queda para el jugador La dejo en la mitad de la cancha Sigue todavía en poderío La toma Franco Díaz Lo presiona sobre la banda derecha Va atacando Temperle La tiene Contreras Contreras a la espalda de Leone No le cometa la falta No le cometa la falta Dale Álvarez Dale Álvarez No cometa la falta Muy bien Dante en esta Saque de zurda Ahora si Lo hizo bien ahora el jujeño La aguantó No le cometió la falta Pero un especialista En tirarla afuera Pero bueno Se va El reloj va subiendo Pero lo tiene que tener Belgrano No la tiene que tirar afuera Tantas veces Barbieri Se viene Últimos 30 segundos El lateral es para Temperle Y el tiempo va a pasar Con este cambio Le van a agregar otro minuto Y si A ver Veramos Le dice que no al árbitro Me parece Que ya lo va a terminar Me parece que Espere Me parece que va a quedar pagando Pero no El árbitro hace la pausa Paren, pare Todos tan ansiosos La chica le dice que pare Para No te apures Ahora si ¿Quién es el cambio Ale? El 7 se va En Belgrano Se va Ulises Sánchez Lo sacan Lo pechan Lo pechan Lo pechan Mirá como lo pechan Y se va Se va Sánchez Entre el 3 Ese Barbieri La cara mala De este Si ya lo miró Franco Díaz Ahora si Entra un zaguero Para tratar de sumar Más metros A la hora de rechazar En el área Va corriendo Barbieri El tiempo está cumplido Será la última me parece Uno más Uno más Ahí está Uno más Hacia los 49 minutos 23, 24 segundos 48, 23, 24 segundos Salta arriba Novaretti Saque, 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 saque el hongo Lleva y tenga la pelota Por favor Lleva y tenga la pelota La tiene Vegetti Vegetti Aguántela 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 Busque la falta Busque la falta La tiene Vegetti La mitad de la cancha No se puede ganar la infracción Pero sigue peleando Dentro del piso La toma en la mitad de la cancha Peleando Juan Pablo Ruiz Gómez Será la última pelota Últimos 15 segundos Hay que dar la última para Temperley Va a tirar del centro de pierna Azurda Engancha bien Lo hace Busto Busto para tirar del centro Juega sobre el círculo horizontal Terminalo 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 Árbitro Terminalo Terminalo Ganó Belgrano 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 Cante 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 No va más No va más No va más En el gigante de Alberti Ha ganado Belgrano Es la hora Era la hora Belgrano Es la hora Hora de brillar En esta cuesta arriba Pero hay que ganar Y hay que sumar Una y mil veces Se puede volver a comenzar Pero siempre Con la mirada al frente A lo Belgrano Ser Creer Alentar Vencer Caer Andar Sin dar un paso Atrás Belgrano Alberti Late más fuerte Un grito gigante Se quiebra De sus hinchas Los escucho Desde sus casas Ganó Belgrano Dos a uno Le ganó Temporley Final del partido En minutos Seguimos con más Sports 965 Por su guía Hay una nueva Coca-Cola Sin azúcar Es deliciosa y refrescante Es la mejor Coca-Cola De todas Primero tengo que probarla Nueva Coca-Cola Sin azúcar Nuevo gran sabor La mejor Coca-Cola De todas Este miércoles 30 de junio Sorteo anticipado Del gordo de invierno Más de un millón y medio de pesos En efectivo Que salen sí o sí Comprá ya tu billete Abdonur Fábrica de empanadas árabes Lejos la mejor Visita nuestras seis sucursales San Vicente Alta Córdoba General Paz Alberdi Nueva Córdoba San Martín Anexo Unquillo Seguinos en nuestro Instagram oficial Arroba Abdonur Comidas Árabes Y enterate de las promociones Sorteos Y el increíble combo fiesta Donde comen 10 Pican 15 personas A solo 3.079 pesos Empanadas Abdonur Simplemente Excepcionales ¿Sabías que podés realizar tu compra En Cordies Online? Ingresá a nuestra web www.cordies.com.ar Podés retirarla en tu sucursal Más cercana O recibirla en la puerta De tu casa Cordies Online La forma más fácil de comprar Estamos recuperando la ciudad Continúa el plan municipal De bacheo Y rehabilitación En los barrios de la ciudad El intendente Martín Yallora Supervisó la obra Que se está realizando En calle Martín García Que atraviesa los barrios San Martín Bajo Galán Y Ducase Que prevé la repavimentación De 20 cuadras Que mejorarán la seguridad Vial del sector Córdoba Capital Municipalidad de Córdoba En Don Crédito Encontrá la solución financiera Para conseguir Todo lo que querés Te prestamos hasta 100.000 pesos Con la mejor tasa del mercado Y empezá a pagar la primera cuota En agosto Simple, rápido Muy accesible Encontranos en Instagram Como arroba Don Crédito O escribinos por WhatsApp Al 351-284-4975 Te esperamos en 25 de mayo 240 Don Crédito Con voz y para voz Ataca Belgrano Por la derecha La tiene el coronado Barinaga Llega a la última línea Tiene el centro para Pajente Y va al gol 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 ¡Cantaba el grano! ¡Cantaba el barrio! ¡Sobre los 42 minutos! ¡La corría por la derecha el coronado Garinaga! ¡Levantó la cabeza! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Balbóez! ¡Sácate! ¡La mandó hacia el palo zurdo! ¡No pudo Crivelli! ¡Y en 42! ¡Este grito de Alberti que da vida! ¡Y va iluminando un camino largo! ¡Y siempre difícil por transitar! ¡Pero de eso se trata! ¡A lo Belgrano! ¡Vivir! ¡Sentir! ¡Ganar o perder! ¡Pero de todos modos seguir andando! ¡A lo Belgrano! ¡Mirada al frente! ¡Un grito del corazón de cada alma pirata! ¡Ya no más! ¡Ve y emprende tu camino Belgrano! ¡Gana el Pirata en 42! ¡Ataca Belgrano! ¡Se va metiendo al área! ¡Vamos! ¡Dale que se va! ¡Dale que se va! ¡Dale que se va! ¡Gon! 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 ¡Cante! ¡Cante Belgrano! ¡Cante Alberti! ¡Ulises! ¡Sobre los casi 27 minutos del segundo tiempo! ¡Costaba! ¡Costaba! Abrió por la sorda otra jugada en colo por el vértice. ¡Ulises se metió para sacar al ángulo derecho de Cribelli! ¡Dale! ¡Dale Belgrano! ¡Dale que empiece la vuelta! ¡Dale que el barco pirata retoma el camino que todos quieren! ¡Ya lo peor ha pasado! ¡Lo mejor empieza esta noche! ¡Creo! ¡Creo! ¡Creo, Celeste! ¿Qué será? ¡Será! ¡No tengo el futuro para verlos! ¡Pero si lo miro a Guille en el banco todo puede ser! ¡A la carga pirata! ¡Gana Belgrano! ¡Dos a uno! ¡Lo que pasó en la cancha! En Sports 965 Y por su Kia lo analiza... ¡Juan Ricardo Rodríguez Brizuela! Era un partido que había que ganar inexorablemente. Era el partido del quiebre. Era el partido de darle un patadón a la mala racha. De darle un trompadón. De darle un trompadón. De alejarla, ojalá definitivamente, de este campeonato. En donde lo ha sobrecargado a Belgrano de cosas realmente feas, malas, pobres. Que lo ha condenado a tener que rajuñar en el fondo de la olla. Y a ver cómo se puede salir, cómo se puede gestar, cómo se puede hacer. Y Belgrano, Belgrano se ha impuesto hoy hasta sobre sus propios temores, hasta sobre sus propios miedos, hasta sobre sus propias dificultades, hasta sobre sus propias carencias. Lo de hoy ha sido casi épico. Y como no podía ser de otra manera para un hecho épico, tiene que haber sido Ulises. El tipo que ha sido la suerte del partido. Como el héroe de la odisea, este Ulises, al igual que el otro, no se destacaba por su fortaleza física, por ser un tipo enorme. Ya había otros dentro de la cancha que podían ocupar ese lugar. Y Ulises, como Ulises, un tipo sufrido, certero, mañoso, sagaz. Encontró el espacio. Advirtió el momento. Con la inteligencia que tiene el tipo que viene desde atrás mirando dónde, por dónde se puede. Y de repente, todo el mundo que se jugó hacia la derecha del ataque de Belgrano, mientras Varinaga pasaba entre medio de tres o cuatro. Y de repente, en la posición del ocho, se quedó con que Vegetti se iba abriendo hacia su derecha. Y que del otro lado, como decía Pozo, se escuchaba el grito de Ulises, colo, colo, colo. Y ahí apareció la asistencia de Varinaga para que Ulises ejecute y haga un gran gol. Porque este Belgrano, cargado de tantas cosas, entre lo que está, no poder acertar, dar malos pases, desperdiciar situaciones favorables. Hoy, hoy, estuvo muy poquito al arco de enfrente, pero cuando las tuvo no dudó, porque cuando las tuvo, hubo una asistencia. El alcance de una pelota para ganar el partido. Y la participación de quien se lleva a los aplausos de todo el estadio. Acá que éramos poquitos. Pero hablo del estadio de todos lados. El estadio de la radio. El estadio de la televisión. El estadio donde los miles hinchas de Belgrano, que no pueden venir a la cancha, sufren y se desesperan. Como consecuencia de las cosas que uno le cuenta, que sucede, y a veces nos guardamos cosas para decir, para no ser tan odiosos. O reclamantes permanentes de cosas que no van a suceder. Pero Belgrano tuvo hoy un tipo que piense, uno que se pare y que en el medio de la turbulencia, como había pasado Barinaga, encuentre la capacidad para pararse y mirar lo mismo que hizo en el final del primer tiempo con una asistencia realmente extraordinaria. Para que Balboa haga un gran gol también, como consecuencia de aquel cabezazo que llevó la pelota al fondo de la red. Pero no había que dormirse. Y había gente que había traído la colchita, todo, hasta almohada. Pero no había que dormirse. Y Belgrano se durmió en un momento del partido. Hablamos del arranque del segundo tiempo. Le reclamamos aquella capacidad que tienen los equipos que se sienten importantes. ¿Belgrano se siente importante? No. Belgrano sufre mucho los partidos. Belgrano tiene temores. Le ha ido realmente mal en el desarrollo de la competencia y mucho más acá. Donde no solo que no ha ganado, sino que hasta ha perdido. En un reducto que difícilmente ha visto caer a Belgrano justamente en determinadas instancias y en otros momentos. Pero bueno, Belgrano no se tiene fe. Y eso es lo que le regaló la chance, la oportunidad a otro equipo que tenía enfrente. Que tuvo la, diría, no la grandeza, sino hasta la inteligencia. De tratar de defenderse cuidando la pelota. Y lo hizo por momentos. Y la asociación dio resultados para ellos. Y en el arranque del segundo tiempo, no solo que se asoció, sino que buscó. Ya había advertido en el primer tiempo que Belgrano da muestra de su endeblez defensiva. Por los motivos que usted quiera. Pero que solamente había tenido las respuestas acertadas total y absoluta de Novareti. Como el único tipo que no se había equivocado en toda la noche. Hasta que finalmente se dio que le hicieron el gol a él. En una pelota que Belgrano no supo sacar de su área. Hay que ver la desesperación de cómo corre Belgrano tratando de impedir y no poder lograrlo. Porque se corre mal. Porque se corre apresurado. Porque se corre apurado. Porque se corre angustiado. Y entonces es muy difícil pensar sobre toda esa enorme carga de cosas. Que agobia al jugador de Belgrano en el desarrollo de este campeonato. Y decíamos o reclamamos de que Belgrano tiene que creérsela. Y en algún momento van a aparecer los tipos que Belgrano trajo como buenos jugadores. Porque yo entiendo que los tipos que los recomendaron no están locos. Y los vieron jugar. Y jugaban bien en sus respectivos equipos. Y acá no dan pie con bola como consecuencia también de la angustia generalizada. Con la que este equipo sale a afrontar la lucha en el desarrollo de 90 minutos. Que se convierten en una guerra. Y en la que... En la guerra y en todos los aspectos de la vida. Siempre ganan los más inteligentes. Siempre ganan aquellos que tienen la capacidad de advertir qué es lo que está sucediendo. Y por dónde se está equivocando. O por dónde puede hacerle daño al adversario. Hasta terminar quedándose con el partido. Y eso fue lo que pasó con un mismo jugador. Artífice de los dos goles de Belgrano en la noche de hoy. Que es el Colorado-Barinaga. Que alterna buenas y malas a la hora de defender. Que no las tiene todas consigo. Pero que en los intentos ofensivos. Donde tampoco ha sido una luminaria a lo largo del campeonato. Pero al menos cuando tiene la capacidad de dominar la pelota. Belgrano tiene la inteligencia para levantar la cabeza. Mirar por dónde se puede seguir. Y eso hizo en el primero de los goles. Con una asistencia que debe hacer años. Que no le dan la balboa. Para que este convierta de cabeza solo. Frente al arco. Y establezca la distancia que le permitía a Belgrano en el instante final de la primera parte. De irse ganando después de muchísimo tiempo. De irse ganando en un tiempo. Pero Belgrano todavía no se la cree. No ha logrado hasta ahora. Farré. Hacerle entender a sus jugadores. Que jugar a lo Belgrano no es solo correr. No es solo tirar la pata. No es solo empujar. Hay que hacerlo. Pero hay que hacerlo criteriosamente. Hay que hacerlo con inteligencia. No se puede correr al bulto. Como corren los hombres de la mitad de la cancha de Belgrano. Y es un desconcierto total y absoluto. Porque todos corren. Nadie marca. Y entonces eso se hace muy pesado. Y le recarga dificultades a una línea de fondo que tampoco las tiene todas consigo. Y donde cuando Belgrano se para medianamente en forma criteriosa. A venta de todas las dificultades que se le pueden crear. Especialmente en este tipo de partidos. Donde el rival no tiene tanto ni demasiado como la mayoría de los partícipes de este campeonato. Y que solamente es cuestión de una organización criteriosa del 5 de Belgrano para atrás. Para que se pueda impedir que te empaten un partido en el primer y prácticamente único tiro al arco. Que tuvo Temporley en los 90 y pico de minutos del partido. Belgrano no tuvo tantas chances. Tampoco. ¿Sí? Pero es un problema de Belgrano. De aquello que cuando de repente dejó de tener la Temporley. Y el partido se equilibró detrás del empate del equipo visitante. Belgrano dispuso de algunas chances de contra que no supo ejecutar. Porque todo se hace de manera alocada. De manera desesperada. Cuando apareció otra vez Barinaga ganando una pelota sobre el sector derecho. A la altura de los bancos. Pasó entre medio de varios. Y se acomodó entre darle al arco. Tocársela adelante para Vegetti. Que es lo que normalmente se hace. Que se iba abriendo. Es decir, no iba para adentro de la aridad para afuera. Pero se llevó todos los defensores. Y quedó un amplio territorio. Para que Ulises comenzara a levantar las manos ya los gritos. Dámela, dámela, dámela. Hasta que finalmente se la dieron. Se acomodó. ¿Eh? Acomodó la pelota primero. Lo miró a Cribel. Y ante la desesperación de este. Que caminaba hacia adelante. Se la colgó. Y clavó un golazo con el que Belgrano se va festejando. Y desató un alarido que ha conmovido a toda la ciudad. Ha vuelto a ganar Belgrano en condición de local. No es poco para este equipo. Para el fútbol de Córdoba. Para este grupo de jugadores. Para este cuerpo técnico. Para un presidente que con el resto de su comisión directiva. Ha decidido no quedarse de este lado. Y pasó allá a los palcos. Allá enfrente. Y si cuando vayas al frente. Le hablo al presidente. Belgrano gana. Que se quede de allá. Belgrano ha decidido cerrarse desde la boca. ¿Eh? Para abajo. En este. En lo que hace a la estructura colectiva de club. Si no hablar. Le va a dar buenos dividendos. Y Belgrano va a ganar. No hablen más. No se hagan problemas. No hablen más. ¿Sí? Pero lo cierto es que acá. Ha sucedido. Aquello que los hinchas. Con desesperación. Ruegan. Antes que se mueva la pelota. Para iniciar un partido. Que gane Belgrano. Que pueda recuperar su condición. De. De ganador. En su propia casa. Que son los puntos de local. Los que le van a dar. El fuego. Que. Hoy no se tiene. A nivel de tribuna. Y que seguramente. Le van a permitir. Incendiar un poco. Este. Los. Resguardos. De la mitad de la tabla. Por donde anda Belgrano. Abriéndose paso. Rumbo al séptimo lugar. Que lo va a clasificar mínimamente. Para. La copa argentina. Y mientras tanto. Seguir mirando. Si los de arriba. Ya han dejado de sacarle un punto. Por fecha. Como ha sucedido. Hasta. Hasta. Hasta el partido. Contra. Estudiantes de Río Cuarto. Y entonces. Si vos. Tenés la chance. De comenzar a descontar. Seguramente. Eh. Como decía. El propio técnico. En el diálogo. Que reproducía. Alejandro Pozo. Antes de mover el partido. Había sesenta y pico de puntos. Que ahora se han achicado un poco. Pero estamos hablando de seis. Que los ganó Belgrano. Bueno. Y entonces. Quedan. No sé si tres partidos. Para. Para que cierre. La. La primera parte. Bueno. Sueña Belgrano. Con que. Podrá. Ilvanar. Dos o tres triunfos más. Y eso le va a dar. Definitivamente. La cuota de seguridad. Que da la serenidad. Y que da la inteligencia. Por ahora. Le alcanza Belgrano. Con sus ganas. Con la fiereza. De. De sus hombres. Jugando mal. Bien. Regular. Silvados. Reclamados. Cuestionados. Pero yendo. Yendo al frente. Como le exige la historia. Justamente. Este grupo. De jugadores. Ha ganado Belgrano. Usted quiere que yo le diga. Si ganó bien. Si ganó mal. Si. Acá. Lo que. Lo más importante. Era que. Como pasó. En el primer partido. Frente a Tigre. Jugó bien. Jugó mal. No. Ganó. Le ganó un carteludo. En la primera fecha. Y después. No pudo. Eh. Volver a tener. Esas posibilidades. Y esas. Chances. De generar situaciones. A favor. Ha convertido dos goles. Para un equipo. Que. Tiene. Dos goleadores. Es muy poquito. La cantidad de goles. A favor. Que tiene Belgrano. En el desarrollo. De la competencia. Pero la única manera. De que esos hombres. Puedan. Incrementar. Su propia cosecha. De goles. Y victorias. Es que alguien los asista. Y hoy. Hubo un asistidor. Llamado. Barinaga. Que redondeó. Una noche. Inolvidable. Para el Colorado. Y una victoria. De una extraordinaria valía. Para este momento de Belgrano. Ataca. Belgrano. Por la derecha. La tiene el coronado. Barinaga. Llega a la última línea. Tiene el centro. Para la bajante. ¡Vamos! ¡Gol! 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 Sobre los 42 minutos. La corría por la derecha. El Colorado. ¡Gol! Levantó la cabeza. ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Valboa! ¡Sácate! La mando hacia el palo zurdo. ¡No pudo Crivelli! Y en 42. Este grito de Alverdi. Que da vida. y va iluminando un camino largo y siempre difícil por transitar pero de eso se trata, ¿no? A lo Belgrano, vivir, sentir, ganar o perder pero de todos modos seguir andando ¡A lo Belgrano! Mirada al frente, un grito del corazón de cada alma pirata Ya no más, ve y emprende tu camino, Belgrano ¡Gana el Pirata en 42! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Bien! De la ciudad, de las circuncidas El perfe de la guerra, para ganar sin par Soy como vecino de... Y así se pone la noche en Alberti después de lo que ha sido la victoria de Belgrano 2 a 1 algunos de los hinchas que estaban, me mandaban aquí fotos algunos de los hinchas que estaban acá afuera justo me decían sobre el Arturo Gorgas me mandaron una foto y ya estamos acá aguantando el partido aguantando a Belgrano a pesar de la distancia pero con esa sonrisa, a pesar de esta temporada invernal, con esa sonrisa de a lo Belgrano, de estar ahora bajando los trapos ha sido una victoria anímica casi ¿Qué le da ese empujón? Como decía... Un hecho psicológico que es una de las dificultades que tiene Belgrano Belgrano está mal de la cabeza y eso se siente en el esfuerzo físico y en los resultados cuando vos no estás bien y es muy difícil que funcione algo que estás haciendo y eso es lo que ha pasado ¿Qué necesita? Ganar Tomar confianza Creérsela Ser importante Bueno Creerse que puede y eso es lo que ha conseguido Belgrano en el desarrollo de la noche de hoy Bueno, Mario, vamos a presentar la palabra de Ulises Sánchez Bueno, Uli, gran victoria de Belgrano parece que el Pirata está condenado a sufrir hasta el final Sí, bueno lo importante es sumar de a tres hicimos un gran partido y bueno, eso nos dio la victoria Bueno, importante siempre dejar los tres puntos en casa e iluanarlo con lo que habían hecho en Río Cuarto, ¿no? Sí, obviamente somos un equipo que viene en crecimiento que siempre trata de salir a ganar y bueno, sobre todo acá en nuestra cancha que nos tenemos que hacer importante ¿Cuáles fueron las claves? Digo, para que los tres puntos queden hoy en el gigante Ah, bueno, creo que primero fue el orden ellos no nos generaron muchas situaciones de gol y bueno, después nosotros tuvimos la tranquilidad y la certeza para poder convertir Bueno, se te dio el gol digo, lo venías probando de afuera del área en varios partidos hoy en el primer tiempo ¿Cómo fue ese gol? Sí, bueno siempre trato de patear el arco tratar de rematar de afuera que por ahí puede que sea una de mis virtudes y bueno, hoy pude entrar y muy contento por eso Más allá del momento, digo, colectivo del equipo desde la llegada de Guille ¿Vos en lo personal, afianzándote en el once? Sí, bueno uno siempre trata de demostrar de dar lo mejor y bueno, los compañeros y el técnico te dan la confianza que se necesita y también la continuidad y los minutos La última no hay descanso ya mañana se entrena pensando el domingo en Mendoza ¿Esto no para? Sí, obviamente sabemos que esto va a ser así y que bueno tenemos que estar concentrados todos los días y dar lo mejor tratar de descansar y estar lo mejor preparado para el partido que viene Gracias, Uli Gracias, Fede Ahí está, Ulises Sánchez el autor de El Segundo y aquí Marito no queda nadie acá abajo Se retiran todos lo único que quedan son los hinchas que están ahí en las tribunas retirando cada uno de sus trapos en esta noche de martes mañana otra jornada laboral pero que comienza feliz y todas las felicitaciones para el relator che que está dulce el relator viene sumando puntos de manera espectacular Guarda con la diabetes Marito muy dulce está Mario Claro, muy bien muy bien Sí, cuando tocan la buena hay que aprovecharla Sí, claro Para el colmo este fin de te tocó Racing y ahora esto qué garganta Equipo que toca lo hace ganar ¿Qué tal? Todo el equipo de Sport 965 un gran laburo en canal de YouTube que estuvimos ahí con muchísima gente que ha estado siguiendo con Elea, con la Griega en Radio Zucchia Ariel Bailamés Informativa Gerardo Copari en la operación técnica desde Estudios Franco Vélez en la producción ya irán el ganador de las docenas de empanadas lo cerrará Ariel a la transmisión para decir quién es el ganador de las dos docenas de empanadas de Casa Criolla ¿Y nosotros? Y nosotros nos vamos a ver que quedó en la heladera si nos quedó algo yo creo que me quedó un par de ahí de pan para comer algo No, a esta hora no a esta hora no algo calentito y ya la cama calle, sí va a comer lo que sea Juan, el placer de siempre y será hasta otro partido Eh, por supuesto bueno vinimos decíamos antes de arrancar la transmisión o cuando arrancaba con la misma ilusión con la que la gente se suma a las transmisiones la gente que lo sufre mucho y que no puede venir a la cancha y nosotros que somos unos privilegiados en esto tenemos la chance de irle contando qué es lo que sucede y aunque este por momentos no acompaño el desarrollo del partido pero Belgrano lo cierto es que acá lo más importante es el modo como un tipo se acuesta feliz a dormir en el medio del friazón que hace calentito porque su equipo acaba de ganar el segundo partido consecutivo después de mucho tiempo y acaba de volver a ganar en condición de local y hoy hoy todo el pecho es para Belgrano Juan Ricardo Rodríguez Brizuela en el comentario en el gigante de Alberti depositó la vuelta sí señor dale vamos que arranca tempranito el día arranca a las seis y media directamente abrazo gracias Alejandro Pozo en lo que ha sido la apuesta en los rincones de Alberti con las notas hablando nosotros del gigante Ariel Sarvoraria Gerardo Copari Franco Vélez la Elea en el canal de Youtube todo el equipo apoyando a la distancia bajo la dirección artística de Mauricio Farías nosotros y quien les habla Mario Ceredón le dice muchas gracias otra vez por estar junto a nosotros seguirá el fútbol se vendrá otro fin de semana jugará Racing el sábado Damian Piazzi jugará el domingo Instituto y Belgrano y estaremos divididos con Umbrunito Espinosa yo en Alta Córdoba y Belgrano que jugará en Mendoza y aquí ha ganado Belgrano la sonrisa es de todo el pueblo de Alberti muchas gracias y gracias por tanto todo por tanto Córdoba chao Belgrano se va metiendo al área va por donde dale que sobo dale que sobo dale que sobo gol gol y salido y salido